Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! En una sortea grabando un podcast ahí en el medio. Sí, con público, mira, como los videos. Ándale, ándale. Y en el medio unos libros, una tacita de café. A gusto. Rodeado de plantitos. Y un anillo en el dedo para cuando vas a tomar café, levantes el pulgar. ¿Cómo se llama? Hay unos aditamentos que son a los dedos, que son para el cigarro. No sé si los has visto, que es como un anillo, te lo pones y trae un palito y sostienes el cigarro. Ah, no, man. Neta, qué feo. Estoy en paz a las... No, manche. Estoy en extra, pero no, manche. Están haciendo, ¿cómo se llama? Esta generación, están haciendo a los plebes más huevones ahora acá. Más cuidados acá de que, ah, no quiero que mi papá sepa que fumo, voy a comprar unas cositas. Qué loco, no manche. Sí, es como un anillo que trae un palito y el palito trae como unas pinzitas. Ah, mames. Yo cuando estaba plebe, cuando fumaba, yo pues me fumaba un cigarro o dos y no quería que supieran. Constaba plebe. Íbamos caminando y andábamos buscando matas de limón o de toronja para poder ponernos leche. Sí, neta. Porque una vez tuvimos un error de ponernos perfume y olía más feo todavía. O sea, olía al olor del tabaco. Sí, exponenciado. Sí, y todavía me dice mi mamá. Yo ya sé que fumo, me dice. ¿Por qué lo escondes? Y yo pues es que no quería que supiera. Le digo, no manche. Yo también fui joven, me dice. Yo también me tocó ver, a mí también me tocó ver qué hacían eso, güey. Matas de limón. Vale, oh my, dije. Neta, neta. Esas eran las vidas de barrio, calle. ¿Qué otras maníacas hacían eso? No, hombre, un montón, güey. Son varios, güey. Esa es la de los limones, güey. Me tocó a mí que una vez... Antes, por el jiquirpan, se paraba una camioneta de pan, del panadero con el pan. Sí. Y me acuerdo que dejaban los panes afuera. Y yo pasaba por ahí y me acuerdo que una vez miré que estaban ahí unos plebitos. Sí. Ahí, pues en la camioneta. Dije, ah, están bajando el pan. Ja, ja, ja. Nada, que va saliendo el dueño de la camioneta. Eh, mis panes salieron corriendo los plebitos. Y yo, qué pedo, digo. Y esas maníacas que... Sí. Ahí al ratito me los topé en el parque a las 72 y me dice, ¿qué onda, Dani? Ey, ¿ustedes eran los que se estaban robando pan? Sí, me dice, ¿quieres? Y yo, no, mancha. Hay una teoría conspirativa acerca de esos güeyes. Ay, qué locos, güey. De los del panadero con el pan. Neta. Que supuestamente no trafican pan. Trafican otras cosas, güey. Ah, no mames. Ajá, que es en ciertos sectores, estoy entendido, güey. Que de repente pasan como cinco veces al día. Entonces ya es como que... No, no, pues ya... Ya, 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 ya. Ya trafican otra cosa, güey. O sea... Y la neta no sé si venden. Yo no... O sea, si venden o no se hizo acá. Sí, pues es que... Pues ayer en mi trabajo me ha tocado ver que... Hay gente que, pues... Tiene, ¿cómo se llama? Un rango de trabajo como de... Siete a tres de la tarde. Normalmente no salen hasta las... Sí, como horario de maquil. Sí, horario, pues. Pero salen antes. O sea, no es mucho trabajo lo que se hace. Allí en el ayuntamiento. Ajá. Y... Salen antes de las tres. Siempre salen a la una. Acá. Y se van a trabajar vendiendo pan. Y si ven... Dicen que sí venden. Le digo, ¿dónde pasas? Le digo, no, pues paso donde ya... Ya tienen clientela, pues. Sí, ya conoce. Imagínate pasar cinco veces ahí por donde mismo, acá. Sí. Ay, pinche doñito. Está bien enviciada con el pan. Y nada, que es otra cosa que están vendiendo. Sí, sí, o sea. Tengo entendido que hay una... Una red conspiranoica que está... Sí. Porque, ¿sabes? Tirando esa agenda de que no trafica un... Han de polvorear... Es polvorear. Sí. Con droga, acá. Las donas o algo. Son donitas espolvoreadas. Y bueno... Donitas mágicas. Ah, no. El azúcar, ¿no? También es el azúcar. ¿Cómo les dicen? Al... No, no, no. Ese pose polvo, pero llamarlo así... Donas galácticas acá. Espacial. Sí, bueno, espacial. ¿De dónde? Como los... Como los brownies. Sí, monándole y va. Se mancharan. Digo... No, está bien loco. Está bien pirata. Está bien rara la vida, güey. La neta. Bueno, pues. Uno me plebe así. Para la gente que va sintonizando este contenido apenas, pues. Bienvenidos al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Tenemos otra vez el gusto de tener aquí al Dani. DNI. Dani Flow. Dani, para la gente que lo conozca, pues. Dani. De toda la vida. Dani, pues ya nos está comentando ahí sus maniacadas que hacía antes. ¿Cómo estás, Dani? Para empezar. Bien, bien, bien. La neta estoy a gusto de que, pues, veo que estás avanzando mucho. Sin nada que hacer. Y eso es chingada. Así es. De hecho, en mi trabajo ahorita no estaba haciendo nada. Y yo... Es que me dijiste que te dieron un paro, ¿no? Bueno, que te debían un paro, ¿no? Que te dieron un paro. Sí, de hecho, no lo pedí porque, pues, no estaba haciendo nada. O sea, no hubo trabajo ahora. Sí, pero te interrumpí. Estabas diciendo que... Ah, sí, sí, sí. Es que hay cuenta que... Estabas halagando y te interrumpí. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Voy a seguir con... Me gusta eso que, pues, ahorita estoy a gusto porque, pues, ya te preparaste mucho más. Creo que hay un gran avance en ti y en tu estudio. Porque para mí es un estudio, como lo veas tú. Sí, sí, sí. Y me siento bien raro con los audífonos. Con los audífonos te sientes acá, no te la crean. Sí, sí, se siente bien raro. O sea, escucho mi voz, pues. Sí. Sí o no está más acá. Sí. O sea, como que te... Bien profesional acá. Te inmerges acá en la plática. O sea, ayer, cuando te dije lo del vato del gancho. Sí, hermano. Sí, hermano. O sea, la ring. Este, cuando se quitó los audífonos me dijo, hasta sentí como que fumaba acá. O sea, o sea... Hola, bicho. Como que sí se puso. Va a salir bien terapiado de aquí. No, güey. O sea, como que los audífonos, no, fuera de cura. La gente que quiere tener su programa, los audífonos, yo creo que sí te brindan como... Aparte de la calidad visual, yo creo que sí es como que te mete realmente en solo enfocarte en lo que estás platicando. Sí, pues te está anulando el sonido de lo demás. Sí, güey. Y aparte se ve reflejado en el contenido. Por ejemplo, Slaveta, muchísimas gracias por hacerme el cumplido al episodio con el Vegas, güey. Yo creo que a partir de los episodios que empecé a tener con audífonos, como que algo cambió, ¿sabes? Sí, de hecho se escucha mucho mejor. Se escucha todavía mejor de lo que se escuchaba antes. Sí, de por sí se escuchaba bien. O sea, tú sabes y le mueves bien a tu consola para que todo salga lo mejor. Al cien. Que no se va a escuchar así, no, en el retoma final. O sea, ahorita nomás lo estamos escuchando así con esta calidad nosotros. Sí. Pero sí, el nivel de postproducción que manejo así trato de que sea... A ver, si no salgo trato nada. A la vez de escuchar tu voz aquí y mi voz acá, güey. Sí, acá todo el día. Bienvenidos al podcast que existe. O no. O no. O sí. Estos son. Acá no el rato. Pero sí, muchas gracias, güey. Y muchas gracias por venir otra vez, la neta. No, pues tú muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto, güey. Yo, la neta, se ha escuchado un poco mamador, ¿no? Pero la verdad es que parte de lo que he hecho como, como así, como podcastero, ¿no? Ah. Como generador de contenido en internet, pues no se ve muy reflejado en... O sea, yo no me di cuenta realmente del alcance que tengo, pues. Y el que la gente venga y voltea a ver el estudio y que diga, a la madre, o sea, para mí eso es muy, muy satisfactorio. O sea, pregúntale al Vegas, güey. Cuando vino al Vegas ese episodio, volteó y como que dijo acá. Y yo, acá, a la verga, dame un abrazo, güey. Sí, 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 acá. O sea, el ver en que la gente que convive contigo ve una calidad en lo que haces y te va para arriba macizo, güey. Sí, como no. Sí, 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 sí. No, pues yo, yo, desde que ahorita entré a tu casa, de hecho, desde que miré el podcast con el Elemental, el Vegas y el del Snog. ¿Dónde vas a ver los de los freestylers o qué? Eh. No, no, o sea, sí los veo todos, pues. Pero, o sea, me interesan más ellos porque, pues. Sí, pues porque es algo de lo que tú sabes. Y de lo que realmente hago. Ajá. Y, y digo, venga, qué curado se mira. O sea, me llama mucho la atención eso, pues, porque cada persona tiene una personalidad muy, muy distinta, rara o diferente. Pues así. Y el, 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 ¿cómo se llama? El podcast del Vegas, créeme, me gustó mucho, mucho. Me gustó, pues, porque, o sea, no, no, no está mostrando una persona como seria. O sea, está mostrando como realmente es. Sí. Y yo, pecha, qué chilo, yo quisiera hacer eso. Digo, a la vez pasada estaba bien nervioso y no, no sabía ni qué decir. De hecho, mi compadre, cuando estaba viendo el podcast mío, me dice, eh, compadre, qué pedo. ¿Andabas viendo moscas o qué? Me dice, porque, güey, estaba volteando para todos lados. Y no, no, me sentía bien nervioso. Sí, estabas de que así. Sí. Y está ahí donde yo, qué peda, güey, estabas bien nervioso. Déjame, soy, soy niño nuevo. Está bien, yo también, yo también lo viví, güey. Yo también lo viví, güey. Soy niño nuevo, no pasa nada. Pero sí, o sea, y agarraste acuerdo a lo que te decían, güey. ¿Qué dijeron? ¿Qué comentarios escuchaste de tu episodio, güey? ¿Te tocó saber de gente cercana tuya que te ha dicho algo? Sí, de hecho, pues, mi familia lo miró y me dice, ah, felicidad. Me decía. No, pues, la mayoría de los plebes que, pues, salen ahí, pues, con nosotros. A la neta, a mí me elogiaron mucho tu podcast, güey. Sí, dije que le gustó. O sea, yo sé que no intervení nada, güey. Como puse el ejemplo de que yo nomás acá estaba jugando como pinball, ¿no? No sé, si te tocó jugar eso en la computadora, güey. Que nomás vivas cómo rebotaba acá y aquí iba a caerle picadas. Sí. Así es el día que estaba yo, güey. Pero, pues, es lo que sale. O sea, al final de cuentas, eso es una conversación. Y no es como que tenga que tener un parámetro específico. Y yo dejé que fluyeras, güey. Y la neta, para mí, fue una sorpresa. Porque ni siquiera sabía quién eras, güey. Me acuerdo que al principio también batallaba con eso porque no sabía muchas veces cuál era el, ¿sabes? Con lo que me iba a topar con la gente que invitaba. Porque, pues, no tenía mucho contenido que me avalara. Que la gente me tuviera confianza, pues, de venir y a conocer a la gente que tuviera más contenido. Y poder hacer la plática. Entonces, pues, tenía muchas veces que irme por historias que escuchaba acerca de ciertas personas. Y fue tu caso, pues. Y fue como que a la madre. O sea, sí, sí, sí me sorprendió, pues, que fueras, que hablaras tanto, vaya. ¿Para qué te la hago larga, sabes? No, no, no. Es que, de hecho, créeme que yo me sentí a gusto hablando contigo porque cuando yo te conocí, la ves allá, con el ruso. Que por el ruso, pues, te miré y te conocí. Sí, pues, el ruso fue Salos al Ruso. Sí, amor. Fue el primero que salió aquí. Ay, anda de culón con su novia. No, entre otras cosas. Ah, sí, no. No, soy ruso, güey. Te quiero, ruso. Nos tenías olvidados de la neta. Sí, de la neta que sí. Tú sabes qué onda. Sí. Y bueno, pues, yo te conocí por él. Y, pues, cuando te conocí, realmente, pues, me quediste muy bien porque, pues, muestras una personalidad buena, pues, o sea, de que muestras confianza en alguien. Y eso fue lo que noté en ti, pues, y cuando me dijiste que, pues, quería grabar un podcast conmigo, o sea, a la vez me sorprendí porque, pues, si de por sí con todo lo que estaba pasando en ese momento cuando, pues, gané el viaje a Ciudad de México y todas esas cosas. O sea, no sabía ni qué hacer, o sea, todavía ni me la creía. Ajá. Y yo todavía te invito, ¿no? Y sí, o sea, y me invitaste. Y yo, qué loco, güey, que de... Y, pues, yo, la neta, le agradezco mucho a mi compadre porque me dio mucha confianza. Porque me dijo, valóralo, me dijo, porque ya te está dando frutos por lo que tanto batallaste, me dijo. Has luchado mucho, eres uno de los pilares, me dijo, del freestyle, de los que, pues, empezaron. Tal vez no sea tan conocido o tan viejo como, pues, Eli Vegas, el Snog, el Aflow. Y todos ellos, pues, que ellos realmente sí estuvieron ahí desde sus inicios. Yo, pues, empecé a llegar poco a poco. Sí, pero para ti, pues, fue una parte fundamental de tu vida en ese entonces dedicarte al freestyle porque sentías que te daba como que esa manera de canalizar tu energía, ¿no? Y sentías que te hace sentir vivo en otras cosas. Está bien curado el freestyle. De hecho, pues, como te digo, pues, yo me decía, no, tú eres uno de los pilares y cosas así. Disfruta ahorita lo que te está dando, pues, lo que has hecho, lo que has ganado. Yo sé que, pues, también has perdido. Y de todo se aprende, toda esa experiencia. Y yo le dije a mi compadre, no, pues, sí, le digo. Pero, pues, es algo que todavía no me creo porque, para empezar, yo venía canalizando desde hace mucho tiempo una idea como de empezar a cambiar un poquito mis errores, aprender de ellos más rápido para poder adaptarme ahorita a la escena que hay. Porque, no, hombre. Sí. La escena de estos momentos, los plebes de las nuevas generaciones. No, manches. Son unos... Hablando de eso, ¿qué pasó con todos mis gallos, güey? En el último evento. No sé. No, no, se me durmieron, güey. Ni uno, ni uno tronó, güey. Ah, güey. Bueno, el que llegó más de juego fue el Teo. El Teo. Saludos al Teo, güey. El Teo, pinche Teo, es una cabecita dura, cara. Bien sabión, de loco, sabe mucho, ¿no? Sí, pero ahorita platicamos de ese evento, güey. Sí, te continúo. Adiós, Teo. Ah. No, y... Ahí te ves, jaja. Sí, bueno. Vale. Adiós. No, y pues, como te digo, pues, así fue. O sea, Dani, me acuerdo de qué te estaba diciendo, pero... Sí, me estás comentando que veías todo este rollo, pues, de cómo podías ajustarte a las nuevas tendencias que estabas viviendo freestyle ahorita. Ah, sí, 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 me acordé. Ah, pues, de hecho, ahorita, pues, lo de las nuevas era, ahorita, pues, está volando cabezas porque... ¿A quién se atraviesa? Sí, no, son... Son muchas... No, mames. Estás aprendiendo... El que sabe, sabe, para el que sabe, si le entendieron esa... Si le entendieron esa referencia, dejen su like. Estás aprendiendo... ¡Somos aguilarios! Ya, pues, ya. Oye, estás aprendiendo lo bueno y lo malo del freestyle. Lo bueno y lo malo, sí, sí, sí. Porque... Estás contestando, ¿no? Deberías hacerte freestyler también, acá. Y rapearlo en tu podcast. Seguramente. No sé, a los cuántos likes me he hecho un free. No, ya con el Vegas de repente sí agarro cura acá. Y me digo, ahora, pues, pon un bit acá. Que te enseñe. Pero... Pero no sé. Él me encaminó. Y ya ves hasta donde llegan. Sí, él te puso any flow, güey. Ya ves. Y ya me lo quité. Ah, sí. Asco any flow. Tú me lo pusiste. Sí, sí. Ahorita lo digamos del nombre, güey. Pero sí. Simón, ya dejo de cosas. Te digo, bueno, la nueva era, pues, ahorita está volando a cabeza. Yo supe eso, que la nueva era llegó con todo por el Draco. ¿Por el Draco? Sí. A ver. El Draco, cuando yo... Draco, saludos al Draco. Draco, te hay lo obvio, ya sabes. Cuando yo empecé a ir al Parque de la López, fue porque, pues, me invitaron los plebes. O sea, no... Pues, normalmente, pues, era el Rodrik. Rodrik, saludos. Simón. Oye, se están siendo más famosos por estar mencionándolos todos los episodios que por venir. Ya sé, güey, no mames. Bueno, saludos a todos, de la neta. De aquí se notan todos, de aquí salen todos. Ah, güey. Era el Grob. Pues, ya ahorita lo he visto rapear, ya que no practica con nosotros, porque ya tiene su vida un poquito ocupada. Simón. Pero también, el Quilate. Quilate, el rey de doble tempo, de lo más imprevisto que he escuchado. Que la neta, se la rifa bien curado. ¿Y quién más era el otro? Ah, y un primo del Grob, que no me recuerdo muy bien cómo se llama. Pero ellos fueron los que me invitaron. Me invitaron a ir al parque. Porque la primera vez que me conocían, pensaron que era un cholo. Yo creo que en el otro podcast sí lo había dicho, o no. Sí, sí, sí. Igual el Snog dijo de que traías una onda de que... Carnal, te voy a matar. Ah, sí, güey. Estaba bien loco, no mames. Estaba bien raro. Me he visto antes en videos y yo digo... Ay, no mames, qué asco, digo. Qué bueno que ya evolucioné, digo. Sí, sí, sí. Pero Simón, ellos te invitaron. Te invitaron a ir al parque. Y la neta, a mí me impresionó mucho. Pues todos me impresionaron porque, pues, sí tenían un nivel estable, pues, para ir empezando, para ir empezando. Sí. Y el que me impresionó mucho fue el Draco. El Draco tenía demasiado conocimiento. O sea, escurría sabiduría, loco, porque sabía mucho. El problema es que, pues, todavía no se adaptaba a los tiempos del beat y todas esas cosas. Sí. Pero, pues, poco a poco, ellos me empezaron a pedir unos consejos y cosas así. Y entre más se escuchaban y me escuchaban a mí, pues, iban aprendiendo hasta que, pues, sí, Draco, a la verdad. No mames. Draco God. Es... Comenten sexo si llegaron a este video. Es una leyenda siendo nuevo, loco. O sea, a mí me sorprende mucho eso. Y me gusta eso porque, pues, siendo alguien que no salían de rapear de su zona de confort, el parquecito de La López. O sea, nada más ahí rapeaban, no conocían a nadie y, pues, me hablaron a mí. Y yo empecé a traer, o sea, pues, le hablé al Teo, le hablé al Vegas. No me acuerdo a quién más les estuve hablando. Para que vinieran. Para que se hiciera más grande la escena. Y empecé a hacer eventos así como de que, de diez pesitos. Sí, mon. Y lo que juntara, pues, se lo daba a los primeros tres lugares. O sea, todo era para ellos. Para que tuvieran de pérdida como una noción de lo que eran los eventos que hacíamos nosotros. Pues, quise darle esa oportunidad. Sí, mon. Y no, pinche Draco. O sea, yo sé que la... La cabalaba. Sí, o sea, yo sé que el Rodrik fue el que... La primera vez que creo que ganó fue el Rodrik. Y ya después, creo que una vez le ganó el quilate al Draco. Estaba jueciando el pirata, el Teo. Y no me acuerdo quién más. Pero, o sea, ahí sí se estaba devotando de que el Draco tenía mucho conocimiento. Pero le hacía falta adaptarse y ajustarse a lo que realmente necesitaba para ser un buen freestyler. Y ahorita, no manches, pinche Draco. Es un pinche animal, una bestia, digo. Créeme que es una de las personas que yo considero que este güey me puede sacar de las casillas. Porque como sabe mucho, mucho, mucho. Yo la neta me considero de esas personas que, de lo poco que saben, lo exprimen lo más que puedan. Para poder tener una continuación a lo que estaba diciendo. Pero no mames, pinche Draco, sabemos. No mames. O sea, ese güey es uno de los que me saca de las casillas. Y ahorita que he visto yo que anda bien potente. Que este güey me ya, ahorita ya me está causando miedo. Es mi compadre, el Perso. Anda bien fuerte, no manches. Anda bien fuerte. Sí, sí, sí. Saludos, Perso. Saludos al Perso. Aunque no te quieran. Siempre dice eso. Ey, güey, no mames. Me tiran mierda por decir la verdad. Y es neta, güey. Es el único que yo conozco que se agarra a los huevos, güey. Para decir las verdades. Para decir todos los trapitosos. Sí, o sea, decir las verdades. Que realmente todos lo dicen a las espaldas y escondidas. Sí, sí, sí. Pero... Sí, es un cuenta nunca acabar, güey. Es un cuenta nunca acabar. De que no, güey. Es que en el free esto siempre sucede, güey. Es que no puedes evitarlo. Pero no, güey. No, de hecho, hablando del ruso, güey. Acabando el evento del RC. Sí, güey. Fuimos a su casa. Y su novia empezó a decir. Es que son unos hipócritas todos. Todos son unos hipócritas. ¿Por qué no se dicen eso en la cara? Y se esperan a que estén en el freestyle. Y es como que no, es parte del juego. No entendería eso. No mames. Sí, tienes razón. Porque hay muchas cosas que... Sí, claro, clarísimo. Hay momentos donde se dicen las cosas y donde no. Sí. Creo que es una buena oportunidad, güey, para preguntarte a ti. ¿Se pueden tener amigos en el freestyle? Pues mira, sí se puede. O sea, amigos de freestyle puedes tener. O sea, eso sí. Ya depende de ti. De qué tipo de amigo quieres que sea. Porque realmente yo... Pues, ¿para qué te digo que digo... Que todos te dicen la verdad en la cara? O sea, no todos lo hacen. Yo puedo asegurarte que no todos lo hacen. La verdad es cuestión de que exponer tus cosas privadas. Ándale, así, así. No, no, de hecho, pues sí. Ya supiste lo de la plática con el perso y el ruso. Sí, mon. Estuvieron feo. Ellos sí fueron los únicos que sí se tiraron hasta en los grupos. Sí hubo pique. Sí hubo pique. Pero yo sé que hay muchas personas que no se dicen las cosas a la cara. O sea, la mayoría de las cosas sí las dicen, pero otras no. No, me ha tocado porque yo soy de esos también. O sea, yo me pongo de ejemplo. Porque hay momentos donde yo siempre fui el que... Eh, güey, te hicieron un tongo, perdiste. Y yo... Ah, no, pues ni modo. A la siguiente lo intento. Sí, mon. Eh, güey, te volvieron a hacer tongo, perdiste. Ah, no, no hay problema. A la siguiente lo intento. Pero hubo momentos donde... Pues te empiezan a picar la cresta hasta que de repente te sacan de onda así. Tongo. Y todo. Y sí, no manches acá. Y de repente una vez sí me acuerdo que me enojé y... Y... Pues eché madre y padre y casi quemó una iglesia con todo lo que estaba diciendo. Pero en el grupo o... No, no, no. Yo lo dije en... No, no, no. En el fin. O sea, con el grupito con el que tal vez me llevé en ese momento. Sí. Y que cuando me perdí ya dije... No, me salí acá. Sí, sí. Me enojé pues, pero pues... Sí, parte de lo que he platicado una vez pasaba de que el rapero influye a lo verdad. Ándale. O sea, así se vale. Se vale enojarse, pero... Sí. Pues yo siempre tuve como esa mentalidad de que... No, no sea, no sirve de nada enojarte. ¿Qué te va a hacer? Vas a... Tal vez vas a ganar una batalla y vas a perder a un amigo. No, es que no sirve de nada, güey. Yo creo que es un sentimiento natural el enojarte, güey. Y tienes que aprender a aceptarlo y canalizarlo. Pero lo que sí no sirve de nada es ir a hacer un desmadre. Porque te enojaste, ¿sabes? No, pues sí. O sea, las cosas serían de que, oye, la neta, ¿qué está pasando? O sea, sí hay algo que no estoy haciendo yo bien o qué. Y ya, güey. Ahí sacar el... Ah, pues sí. Como que los trapitos al sol de una manera adecuada en vez de empezar metando más. Sí. O decírselo en la cara. Oye, güey. La neta, sí. Estoy disgustado por esto y ya. Sí, sí. O con quien tengas el pedo. Si son los jueces, pues decirle, ey, ¿qué pedo? O sea, la neta, sí me estoy pasando lanza. Yo, sí estoy cagando. Dígame qué hacer. Pues la neta, siento que siempre me dan la contra. O sea, es que tienen muchos problemas con eso del favoritismo y el nombre y cosas así. Pero, o sea, no estoy diciendo que esté ese problema, pues. Sí, como decía Elvegas. Como decía Elvegas, que los jueces siempre tratan de hacerlo, o sea, siempre tratan de hacer lo más imparciales posibles, pues, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ellos tratan de hacer su chamba, pues, y al final de cuentas tú en el momento del... Estás estando en el momento del calor, ¿no? Con el fútbol y que te cegas, ¿sabes? Te cegas, te picas y de repente ya te expulsan, ¿sabes? Sí, pues, es que no, no. Mira, en primera no puedes culpar a los jueces. Que yo sepa, no los puedes culpar. Porque cada persona, pues, tiene su propio criterio y no todos saben lo mismo. Y, pues, sí, hay cosas que, pues, uno sabe y lo tira en su freestyle. Y otras personas tal vez lo entiendan, otras no. No. Entonces, ahí es donde se basa el criterio, pues, de una persona. No está equilibrado a lo que tú quieres que te jueceen. O sea, está... Tú vas a convencerlos, pues, nada. Sí, ándale, ándale. Tú los tienes que convencer. Pero, o sea, si empiezas a tirarle mierda a los jueces en el freestyle, ¿qué te asegura, güey, que el juez no va a sentir eso personal y va a repercutir en su votación? Nada, te lo asegura. O sea, a lo mismo que le pasa a los freestylers de que se pican, o sea, no te asegura nada. O sea, nada te asegura, pues, que el juez no se la va a tomar en contra de ti como si tú estuvieras tirándole a alguien en el freestyle. No, pues, de hecho, sí, pero... Nunca se va a saber, güey. No se va a saber. No sabemos qué pasa en la mente de un juez, la neta. Ajá. No sabemos qué pasa. Y, pues, no quiero saberlo para que... Sí, sí, todo lo que va, la neta. Se va a escuchar bien pervertido acá de que yo sé lo que piensas. O sea, acá... No, mames, acá... Eh, güey, estaba pensando en tu hermana villana, ¿cierto? Qué pedo. No sé, güey, acá... Me imagino... ¿Y tu familia viendo esto, no? No hay pedo, saben cómo soy. Es parte del free, ¿no? Es el personaje. Es el personaje. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Simón. No, no te preocupes. Pero sí, tú te ha tocado a que de repente sí te maltripees porque no quieres decir... Bueno, estamos hablando de los amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿te ha tocado a que tú veas un desempeño que no te haya gustado a ti por estar evitando decir algo? ¿O siempre sale lo que tiene que salir? Pues, yo, la neta, pues, sé un poco de, podría decirse, de cada persona. Hay cosas que se saben más de uno que de otro. Y yo, normalmente, pues, lo que quiero evitar es sacar las cosas personales. Porque las personales te llevan a que te saquen otra personal. O sea, son cosas que tú realmente estás evitando que la gente cuente o que sepa. Sí. Entonces... Sí, aparte, o sea, exponer algo personal es como... Abusar de la confianza. Sí, abusar de la confianza de lo otro y es como, a la madre, o sea, ya no puedo... O sea, ya no... Por ejemplo, si sucede algo, güey, algún día, pues, no... Por ejemplo, si tú y yo viviéramos cerca, güey. Sí, mamá. Y, no sé, algún día tengo algo... ¿Me pasó algo aquí en la casa? ¿O me está pasando algo con alguien? De repente me tiene un pedo y quiero ir a pedirte ayuda, güey. Ya no voy a... Ya sé que no voy a poder llegar contigo, pues, a pesar de que aquí estás en corto. Ah, pues, bien. Teóricamente hablando. Porque, pues, no sé si te puedo tener la confianza de que va a quedar entre nosotros. Pues, no explico. Eso es el problema. ¿Cómo voy a confiar en ti? Por eso está complicado el saber si puedes tener amigos en el freestyle. Ah, pues, sí. Es que sí está complicado. O sea, tienes que conocerlos primero. Y, pues, yo, la neta... Pues, hay pocos a los que yo sí les tengo confianza. Porque son personas que ya conozco. Pues, que los conozco de antes de que el freestyle pegara, pues, ahorita en estos casos... Sí, sí, era mediáticamente más conocido. Sí, pues, ahorita que es más conocido. Y, pues, yo, a la mayoría de la gente que conozco de freestyler, intento conocerlos, su personalidad, tal vez su persona. Sí. Para darme cuenta cómo realmente son. De hecho, el que a mí me... Yo siento que es el que podría decirte que uno de los que le tengo más confianza, que no es de aquí, o sea, es de afuera, de Cortines, es el Sander. El Sander, sí. El Sander es una persona maravillosa, la verdad. Neta, es de las personas que tú puedes confiar porque él te habla con sinceridad, como están pasando las cosas, pues. Sí. Es una de las personas que yo quiero mucho porque, aparte, pues, él fue el que me dijo... Oye, yo te miré ganar un evento con el host, pero me dijo... Él fue el que me invitó a Cherrillos y cosas así. Y de ahí empezamos a hablar, hablar, hablar y... Y, no, hombre, o sea, es una persona, no sé, muy, 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 muy maravillosa, la verdad. No puedo decir otras cosas mejores que él, la verdad. Y a pesar de eso, pues, yo puedo confiar en él, puedo contarle cualquier cosa. Yo sé que no va a decir nada porque él no se va a sentirar personales como lo hacen la mayoría de la gente. Sí, que al final, o sea, podríamos caer en que tirar personales vendría siendo una salida fácil a One Punch. O sea... No, pues, sí, pegarte a tu debilidad de cuenta. No, 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 no en ese sentido, es decir, en el sentido de la construcción del patrón, pues. Es como en vez de pensarme algo o en vez de estar improvisando con más calidad, estoy improvisando con algo que ya sé que es efectivo para ahorrarme, sabes, la rima. No sé, digo, suena extraño viniendo de alguien que no sabe cómo funciona el cerebro de un freestyler, ¿no? Pero, pues, como es improvisación, también está como que ese, sabes, o sea, está a dudar de si podrías hacerlo mejor que sin tirar personales. No, de hecho, yo te puedo decir que los personales es una parte de mi debilidad, la neta. Porque cuando vas perdiendo ya tiras personales. No, 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 o sea, no, no, pues. Ah, en ti. Sí, cuando me lo tiran a mí, pues, así que empiezan a tirar personales. Como el Rancho Humilde, ¿no? Ándale. Yo, la neta, todavía no entiendo esa rima, güey. La neta, no entiendo esa rima todavía. Pero, ¿te la sabes? O sea, ¿te acuerdas de cuál fue textualmente la rima? Pues, la neta, no. O te quedaste con el Rancho Humilde. O sea, ¿no entiendes el remate del Rancho Humilde? No, y es que esa rima yo creo que viene desde otro evento porque, pues, me acuerdo que una vez el Vegas, en un evento de él, de Liga Ben, que creo que fue que quedé en segundo lugar, me dijo algo así de que yo había terminado de decir una rima y dijo, ¿y los frijoles? O algo así. Si no se escucha bien tu rima o algo así. Y yo, ¿de dónde saca esas bajosas este, güey? Dije, no más. Pero es parte del juego. Es parte del juego, güey. Sí, de hecho, ya lo viste en el programa. Sí, ya lo mire en el... O sea, ¿cómo lo viste ya que...? O sea, ya viendo la perspectiva del Vegas, ¿cómo te quedó el ojo acá? Finchi Vegas, te voy a estudiar, ¿no sabes? No mames, no. Sí, para los que no sepan contexto, lo puedes contar, güey, si quieres. Es muy buena herramienta eso. Es que lo que dice el Vegas que hace él es que se aproveche en el momento en donde tú terminas una rima para él, pues, decir, ah, no fue tan buena. O intentar bajarte el ánimo en ese momento. Tú desde lo que acabas de decir. Sí, ándale. Y a mí me... Sí, es como que... A mí me frustra eso. ¿Estás seguro que dijiste, gato, acá? Sí, güey, o sea, a mí me frustra eso, la neta. Sí. Y ya, pues, en el evento... Y a eso suman el Rancho Humilde. Sí, en el evento de Liga Ben y todavía en el evento de Guaun Sol, en los dos, hizo lo mismo. O sea, me frustraba bien culero, así, no sé. Sí, pero también el Snog dijo, aquí encontramos la manera de hacerle la vida a la imposible. Sí, no mames. Y yo, tío, no mames. Y gracias a este podcast lo van a saber. Sí, güey, y gracias a esos podcasts, güey, ya sabes qué onda con tu freak. Ah, no hay pedo. Pónganse abusados. Pónganse pilas, pa. Los míos estudian. Viene más fuerte también. No, te vas a estudiar a ti también, cabrón. No, la neta que sí, güey. O sea, primero parte de ti y luego los demás. La neta que sí, güey. Quiero estudiarme bien, güey, porque soy bien, bien. ¿Cómo te digo? ¿Cómo se dice? O sea, soy bien irregular. Y soy bien irregular. La neta, todos los que me conocen en el freestyle saben que soy bien irregular. De repente ando bien fuerte. Otras veces ando ahí más o menos. Y otras cosas ando bien bajo así de que... Eh, güey, seguro que llevas tanto tiempo rapeando acá. No mames, güey. Sí, güey, acá, güey. A veces me da agüite, pues, pero... No, no, no. O sea, no. Eso es lo peor, güey. Y los plebes que te dijeron del episodio, del tuyo. Todos los plebes, güey, me felicitaron, güey. Dicen, eh, güey, está bien chilo tu podcast y la... Qué elegante. Sí, güey, llegó gente conmigo y me dijo, eh, güey, la neta, estoy bien chilo el podcast con el Dan y yo. Algo bien. El elemental también me dijo eso. Me dijo, eh, güey, me gustó un chingo, güey. Dicen, la neta, me llamó un chingo la atención. Cuando lo estaba viendo, yo pensé que lo iba a ver un ratito y de repente como que lo iba a dejar así a media. Dicen, no, güey, me atrajo bien machino. Sí, pues, el lugar también dijo que se le fue a volar. Sí, güey, se fue y dijo, eh, me quedé esperando más. No, los Danilo. Eh, qué loca. Eh, es cierto, terminé hablando yo solo acá. Tú acá como queriendo meterte a la conversación. No, no, yo estaba entretenidísimo. Así como los plebes, yo estaba como que... Eh, ah, sí, ah, sí. Ah, ándale. Ah, sí, Mónica. Sí, güey. No, no, man. Sí, sí, neta. Estaba así, yo igual de entretenido, güey, porque no podía creer, güey. ¿Qué, qué, qué, qué sabes? O sea, no, no sé, no, no tangibilizaba, güey, la persona que iba a ser aquí. No, neta, no me callo, güey, la neta. Oye, neta, en Chile. No hay pedo, güey, eres una minita. Ahorita que sabes de, 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 pues, ya me conoces por el otro podcast y, y quieras saber más cosas de mí. La neta, cállame y pregúntame porque yo te voy a contar una cosa y... Y sí, ya me di cuenta, güey. Y ya no voy a terminar de... O sea, tú, tú estás hablando muy tranquilamente, güey. Yo en mi cabeza estoy tratando de hilar todas las temas que estás sacando, todas las vertientes que estoy tratando de canalizarlas. Según tú. No, estoy tratando, güey, que vaya a funcionar, güey. No, no, te digo, yo, según tú, yo estoy hablando bien tranquilo, güey. Ah, ok, todo bien. Mírame, yo, yo la neta soy de las personas más interactivas que hay en este mundo, yo creo. Porque yo no puedo estar sentado sin hacer nada. O sea, tengo que estar tocando una cinta que tienes aquí en la mesa. Con decirte que ya llevamos media hora de programa, güey. No he, no he ni abierto la programación que traigo, güey. No, ya, la neta me voy a callar. No, no, no hay pedo, güey. O sea, es parte de... Este... ¿Tú crees que, tú crees que tú hayas, o sea, viendo los programas con la, con los freestylers de aquí? Sí. Tú, o sea, obviamente no vas a conocer todo de todos, pues. No, pues no. Pero tú te has dado cuenta de que en realidad no conoces a nadie que conoces en el freestyle. O sea, te has llegado a preguntar eso de que, a la madre, o sea, yo no, realmente no conozco a la, a la gente con la que estoy conviviendo en el free. O crees que es bastante transparente todo. Pues es que sí, o sea, hay veces que sí son transparentes bien, bien, bien. Otras, pero es que hay muchas personas que sí lo son. Otras no lo son tanto, pues. Por lo mismo a lo mejor también de que les van a sacar algo de cara. De hecho, pues está bien, ¿cómo se llama? Antes estaba dividido en grupos. Sí. De que los raperos que más ganaban, los que no ganaban, los que tenían un punto medio. O sea, todo estaba bien dividido antes. Y de los que más ganaban, a veces se juntaban con uno de los que perdían mucho, o lo intentaban, o así, pues. Sí, bueno. Y en estos tiempos ahorita, me da gusto a mí que, pues, ya se juntan todos, pues. Ya se llaman todos, todos, ya como que se entendieron, digo. Ya arrancó acá. Ya se madrearon entre todos. Ya, digo, ya no se tratan como desconocidos acá. Ah, pues de hecho, cuando estaba viendo el podcast del Snog, que dice que... Que es una escena muy unida. Todos, todos dicen que lo trataban como... O lo miraban, digo, lo miraban como una persona así bien mamona y... Sí, las cara de culo, ¿no? Sí, güey. Yo me considero una de esas personas, güey. Tienes cara de culo. Y le dije yo, qué pedo, güey. O sea, que yo lo miraba así. Ah, ok, ok. Yo miraba el Snog. No, güey, no tienes cara de culo. No, güey, no hay pedo. Culo y medio, caray. No, yo miraba el Snog así, o sea, lo miraba así y decía... Y este güey, ¿qué se creó que haga? Sí. Pero, pues, ya cuando rapeaba y demostraba su nivel, decía... Ah, ya sé por qué es así. Sí. Pero, pero no, o sea, ya me tocó conocerlo. Me tocó salir a Culiacán con él. Sí, el programa, en el programa, yo creo que la gente dijo, qué pedo, el Snog. Sí, güey, o sea, está bien curado, la neta. El Snog está bien curado. Sí, eso a toda madre, el Snog. Es de las personas que, te digo, más rara que me tocó conocer porque... O sea, la primera vez que lo miras, o sea, viene acá bien centrado, acá bien mamón y todo. Pero es porque, pues, él se está concentrando, pues, o sea... Sí, a eso va, pues, como que... Él ya tiene como su rutina antes de un evento, pues. Y lo miras y dices, qué pedo con este güey, cara. Parece que te quieres agarrar putazos acá, güey. Te guardas la cartera enfrente. Sí, mordándole acá. Te guardas la cartera enfrente nada más. Te guardaste la cartera enfrente cuando fuiste... Sí lo haría, cara. Si no lo conocieras, sí lo haría, la neta. Te guardaste la cartera enfrente cuando fuiste a Ciudad de México. Sí, güey. Ay, no. De hecho, no, güey. Vamos a empezar por ahí, güey. Se la di al Lexus, güey. Con el que me quedé, güey. Este güey tiene unas mochilitas que tienen aquí. Sí, como una... Sí, que se la ponen aquí como cangurera, pero es una mochilita que se pone en el pecho. Tenía una. Y me dice... Oye, Dani, ¿no quieres que te guarde la cartera y el teléfono? Un paro, güey. Es que la neta, güey. A ver, vamos a empezar desde el avión, güey. Sí, sí. Antes de todo, vamos a empezar desde... ¿Cómo fue tú el día, güey? El día que tenías que ir, Simón. O sea, ¿cómo lo viviste, güey? Porque dijiste en el primer episodio que era tu sueño subirte a un avión, güey. Sí, güey. Y ahí fue cuando yo sentí que mucha gente se le rompió el corazón, güey. Yo cuando me lo dijiste, me quedé... A la madre. Neta, güey. O sea, sí me tocó acá Fibras Sensibles. Y con todo respeto, güey, es completamente humano, güey. Sí, ya sé. Ese tipo de cosas. Pero sí, güey. Por eso te pregunto. ¿Cómo fue tu primera experiencia de que... Pues mira... Ya, güey. Llegó el día. Ya se va a cumplir, ¿sabes? Vaya, güey. Estaba bien raro, güey. Porque un día antes yo todavía estaba buscando el vuelo, güey. Todavía estaba buscando el vuelo. Y ahí cuenta que la neta... O sea, a ti te dieron la feria, pues sí. El Miranda se rifó bien machín porque... Pues estuvo buscando la manera de... Darme la feria para los aviones. Y ¿sabes qué? Y moviéndose machín. De hecho, el SNOG también me estuvo marque, marque. Y le marqué yo a él. Y le expliqué cómo estaban las cosas. Y me dijo, no te preocupes. Me dijo, yo también te voy a ayudar. Y me estuvo ayudando también, güey. O sea, me dijo, si ocupas feria, no hay pedo. Pues yo te busco la manera de depositarte. Y ya después se... ¿Cómo se llama? Sí, bien, qué pedo, ¿no? Se acomoda para los pagos y la verdad. Bueno, todo bien. Pero la neta sí le agradezco un chingo al SNOG. Porque se movió un chingo, güey. Junto con el Miranda, güey. Imagínate. Pues yo desde las seis... Antes de las seis de la mañana yo ya estaba despierto. Y pues qué suerte la mía. Yo creo que no querían que fuera porque estaba lloviendo, ¿no mames? Yo qué pedo, güey. No mames. Qué día tan raro, digo yo. Pero digo, un día antes yo estaba consiguiendo todo eso. De hecho, estaba rapeando, güey. Y me dormí bien tarde. Dije, no me voy a despertar. Pero pues ya conseguí todos los vuelos. De hecho, el Germán fue el que me ayudó a comprar los vuelos. Y buscarlos, pues lo más barato que se pudiera. Pues para que no hubiera tanto gasto por parte del Miranda también. Sí. Me dijo, no, pues hay que buscarlos, que sabe que... De hecho, todo el día de ayer... ¿Saliste de aquí o saliste de Gullegán? Eh, no, de aquí, de Mochi. De hecho, todo el día, desde la tarde. Yo le hablé al Germán. De hecho, el Miranda también se arregló con el Germán. Por lo de la feria y cosas así. Y pues el Germán estuvo moviéndose. O sea, no tenía nada que hacer el Germán. O sea, por mí. Pero pues... Sí. Me ayudó a buscar los vuelos. Porque pues ya ha volado él también y ha salido de otros lugares. Y bueno, pues que búsquelo y... Buscamos... En lo que buscamos vuelos, estamos improvisando. Estaba mi compadre, estaba el Rainer y estaba el Germán. O sea, estamos los tres ahí. El Rainer, güey. Sí, güey. Qué elegante el nombre, eh. Como el Rainer este de Shingeki no Kyoin. Rainer. Algún día te va a tocar conocerlo. O si ya lo conoces. Es muy buena onda, güey. La verdad, el Chile sí... Estaría chilo para que lo conociera, güey. La verdad, las personas que... Pues están chilos, güey. Están bien raros, güey. Porque es de rancho, loco, güey. Pero es de rancho humilde. Ah, es de mi crío Rancho Humilde. De hecho, tenemos un grupo que se llama así, güey. Rancho Humilde. Sí, güey. Gracias a Vegas, Luis. Gracias a Vegas. Ahí está, güey. Es la base de tus frutos. Ya sé, güey. Los frutos de tus cimientos, güey. Sí, güey. Está bien raro. Sí, güey. Estaban improvisando en todo lo que hacían, ¿no? Y pues sí. O sea, ya improvisábamos y todo en lo que buscábamos los vuelos. Pues se hizo tarde. Pues cada quien se fue. Le digo, no, ahorita me tengo que dormir. Y sí, ya. Me dormí. Me desperté al día siguiente. Y pues yo le hablé a mi mamá para que, pues, a ver si me hacía el favor de llevarme, pues, en la camioneta para ir al aeropuerto. Y me dijo mi papá, no, pues, yo te llevo. Me dijo, ah, bueno. Sí. Y pues sí. De hecho, mi esposa también estaba despierta. Fue la que me despertó, pues, porque ella es la que... No sabía que estabas casado, güey. Sí, güey. Estoy casado, no. O sea, sí sabía, pues, pero no sabía que estaba formalizado. Sí, güey. Pues tengo una niña, güey. Sí, sí sé. Pero no sabía que estaban casados. Sí, y ya, pues, ella tenía que ir a trabajar. Sí, güey. Mi mamá, pues, acompañó a mi papá a llevarme y cosas así. De hecho, mi papá me dio dinero. O sea, me dijo, ten, me dijo, por si lo ocupas allá, una comida o algo, me dijo, para que no te quedes sin dinero, güey. Y yo, gracias, güey. O sea, sí traía una ferrecita guardada. Sí, pero mucha gente te apoyó ya por todo. Y aparte, me dio más dinero y digo, yo, no manches, digo, la que me salvó, dije, la neta. Y, pues, sí, me llevaron al aeropuerto, ya, pues, las bendiciones de que cuídate mucho y cosas así, mamá, un beso en la frente, un beso en el cachete, mi papá también. O sea, yo soy de las personas que a mi papá yo los saludo de beso en el cachete. Sí, mamá. La neta. Eso me lo inculcaron desde pequeño. Y, pues, siempre lo he hecho y, pues, nunca dejaré de hacerlo. Y, sí, pues, le di un abrazo, un beso, un abrazo, un beso a mamá también. Y ya me dijeron, cuídate mucho, cualquier cosa me marcas y cosas así. Vámonos, pues. Era la primera vez que yo estaba en el aeropuerto y yo no sabía qué hacer. O sea, me sentía como, no sé, como si estuviera en el futuro, la neta. Miraba para todos lados. O sea, dije, ¿y yo qué tengo que hacer aquí? Y ahí voy, iba atrás de una señora. Le digo, señora, ¿no sabe qué tiene que hacer para tomar el vuelo? Pero, no, pues, es que, mira, ahí hay un... Sí, las cajas, ¿no? Uno de los que trabajan ahí. Tienes que hacer un checklist de que no sé qué. Check-in. Anda, no sé, nada, esto no sé cómo se llama. Sí, mamá, documental, pues, va a quedar. Sí, y ya, pues, empecé a hacer eso. Y yo, ya, lo hice. No, pues, ahí ya lo vas a enseñar y cosas así. ¿No llevas otra cosa más que la mochila? No, ya, de que no puedes llevar cosas de 100 mililitros más arriba y no sé qué. Ah, bueno, no llevaba nada. Empezar, para empezar, no llevaba nada. No llevaba ropa. ¿Para cuánto tiempo ibas a estar ahí? Pues, se supone que, pues, me iba a ir... El vuelo estaba... Nada más era el vuelo de ida. Pero, supuestamente, lo que quería era ir al evento y ya, pues, intentar buscar un vuelo de regreso lo más pronto posible. Y nada más había a uno, creo que fue el que encontramos. Pero, pues, ya después... De hecho, el día que terminó el evento, me puse a buscar yo el vuelo de regreso. Y ya, pues, te digo, el avión, la neta... Si no llegaste acá... No, pues, dejé todo. Nada más traía una mochilita y yo la traía. Me puse a hacer fila, o sea, me sentía bien raro. De hecho, me encontré a la mamá del Teo ahí. Le dije al Teo, eh, güey, aquí está tu mamá. Sí, de hecho, va su mamá... Iba su mamá, su papá y su hermanito. Porque lo iban a llevar a Ciudad de México también a... A competir acá. No, no, no. Yo creo que... No, iba a... No, iba a hacer el hermanito del Teo, güey. No, hubiera ganado acá ahí. No, iba a hacer algo así como... Sí, médico. Como que una cirugía o algo así. Hubo un problemita que tenían ellos. Médico. Lo miré, pero pues... Como casi no le hablaba a su mamá y tampoco conocéla, pues no la saludé ni nada. Porque pues... O sea, me sentía bien nervioso todavía por lo del avión ahí. De que ya estaba ahí. Estaba viendo los aviones y todo. De repente, pues ya me esperé como una hora y feria. Y llegó el avión y... No, pues que... La tercera fila y no sé qué. Porque son tres filas y no sé qué. Dije yo, no manches. Digo, si me voy a subir al avión correcto. Dije, o me voy a subir a otro. Eh, ¿cómo le voy a hacer? Pensaba mil cosas en ese momento, la neta. Me puse a jugar. Me puse a hacer muchas cosas para que... Pues despistarme, pues en ese momento. Sí, relajarte. Sí, la neta. Estaba bien nervioso. Ok, vámonos ya. Me subí al avión y... Me quedé viendo la ventana así como un pinche perrito. Ah, te tocó ventana. Sí, me tocó la suerte de eso. Me parecía perrito la ventana viendo la ventana nomás. No, es que sí. Está... A mí me gustó mucho la ventana, güey. Está chilo, la neta. Y de hecho... Pues ya, dije, no hay problema. Vámonos. Ya empezó a avanzar el avión. Me puse bien nervioso y... No se te taparon los oídos. ¿Eh? No se te taparon los oídos. Sí, güey, bien feo. Dije, qué pedo. Dije, no mames. Qué culero juega la presión. Hay un... Hay un... Este, creo que es de Cantinflas, creo. Un sketch o un... Como un... ¿Sabes? O sea, un... Sí, una parte de un sketch de un programa que tenían que es Cantinflas yendo en un avión, güey. Ah, no mames. Entonces, este... Lo que pasa es que Cantinflas también le pasa eso y está como de que a la madre, o sea, me duele un chingo el oído, me duele un chingo el oído. Y regresa a la azafata y trae los chicles puestos en los oídos, güey. Ah, no mames. Es como que no, güey. Qué pedo. Tienes que vas a dedicar los... No mames. O sea, Cantinflas God. Qué loco, güey. Pero sí, güey. Yo también voy a buscar chicles. Cuando voy a salir otra vez, así de... En vuelo, güey, también voy a buscar chicles. No llamas nada, Nate. Te había dicho de un consejo de que, no sé, un drama mine o lo así. Pues, de hecho, pues, el snog, los plebes, todos me decían, no, pues, intenta ir lo más relajado posible. Yo siempre he tenido ese problema con los micrófonos. Y, pues, yo, la neta, desgraciadamente, me tocó con micrófono. No, o sea, es que no sabía, la neta, si había visto Batallas de Vibranium antes de ir. Ah, o sea, Simón, en el evento. Sí, güey. Y creí que estábamos en el avión todavía, güey. No, no, no. No, pues, o sea, un resumen acá. Simón, sí, sí. Y la neta, sí me sentí bien raro. Pero, pues, esos consejos me daban los plebes. Simón. Y, pues, en lo que estaba yo en el avión, estaba leyendo cosas. Ah, pues, llevaba audífonos. Estaba escuchando música. Y, no sé, siempre yo soy de las personas que se quedan sentadas o paradas. O en lo que estén haciendo, piensan muchas cosas a la vez. O sea, yo ahí piense. Piense y piense muchas cosas. Y a veces no, 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 ¿cómo te llamas? No pienso lo que digo. Pienso demasiado y no pienso lo que digo. Es muy irónico eso. Y estaba así. Y de repente estaba sentado en el avión. Y dije, no, no me acuerdo ni qué dije. Y me dice una señora, ¿qué pasó, muchacho? Y yo, no, no, nada. Le digo, vengo hablando por teléfono. Le digo, sí. Y me dice la señora, pues, ¿no puedes hablar por teléfono? Debe estar en modo avión. Y yo, ah, la cagué. Y dije, qué vergüenza, no mames. El chingo de vergüenza, no mames. No, no, dale. Y yo, y es cierto, o sea, tenía el teléfono en modo avión. Sí, me dice ya en el avión. Y me dice la señora, ah, pues, está en modo avión. Debe estar en modo avión. Lo peor es que no lo vio venir. Sí, pues, yo. No, mames. La neta, me estaba comiendo la vergüenza. De hecho, sentía la mirada. La señora se me quedaba viendo. Y me puse el gorro y me pegué a la ventana. Y dije, no, mejor me pongo a escuchar música o me duermo. No, mames. Me estaba muriendo de vergüenza, güey. La neta, me estaba muriendo de vergüenza. Y más porque estaba una señora a un lado de mí. A un lado de mí venía una muchacha también. Escuché que se estaban riendo. Y me dice la señora. Ya después de un rato, me dice la señora. Es la primera vez que vuelo, ¿es verdad? Y yo, sí. Es que estoy bien nervioso, le digo. Y me dice, ¿por qué? Me dice. Es que voy a un evento a Ciudad de México. Ay, ay. De rap, de freestyle y cosas así. Ya le expliqué y me dice. No te preocupes, me dice. Todo te va a salir bien. Nomás no digas que quisiste marcar en el avión, me dijo. Y va, se está burlando de mí. ¡Qué confianza! Le digo. Yo, qué loco. Me aprecio el teléfono. Tengo que hacer una llamada. No, mames. La neta. Chile, güey. Fue de las cosas más vergonzosas que he tenido en la vida, güey. No, mames. Pero, pues, así, güey. Todo el avión. No, esto está bien chilo, güey. Porque el avión se siente como un juego mecánico. Sí, güey. Pero no. No es un juego mecánico. Pero no. Se siente más fuerte todavía. Sí, sí. No, este. De hecho, te voy a comentar, güey. Yo creo que parte de las cosas... Bueno, no. Parte de la... De lo que le gustó a la gente, güey. Del episodio. Es que, de alguna manera, siempre nos olvidamos, güey. De lo que hemos logrado como sociedad, güey. O sea... Sí, güey. ¿En qué momento de la historia, güey, tú te imaginabas que ibas a estar a kilómetros en menos de un día? ¿Me explico? O sea... Ya sé, güey. Y como se vuelve tan normal todo eso. O sea, por ejemplo, el internet, güey. Antes del internet tenías que esperarte que cargara. Tenías que conectar el cable Ethernet a tu computadora. Esperarte un montón. Y ahora es una extremidad. Sí, güey. Ahora es que te levantas y ya lo tienes. Ya lo tienes, güey. Ya no es... Ya está hasta una parte de ti, güey. De hecho, nomás le picas un botón al teléfono y ya estás conectado. Sí, es como que... A veces nos... O sea, nos perdemos la capacidad de asombrarnos por las pequeñas cosas, güey. Y es lo que muchas veces hace valiosa la vida, güey. O sea, al decir... No, pues de repente me encontré un billete de 100 baros. Y dices... Ah, qué elegante, güey. O sea, y todos los días ves billetes de 100 baros, pero cuando te lo encuentras... Es como... Te asombras, pues... De hecho, sí, güey. Y si lo tuvieras en tu cartera todo el tiempo... El momento en el que metes a tu cartera, güey, ya no te asombra, güey. Ya no te asombra. Ya no te asombra. Y es como algo en lo que... ¿Sabes? Tú mismo te lo generas, pues te acostumbras a las cosas y ya no te causan una impresión, güey. Sí, güey. Y eso a veces sí nos limita como personas a tener los pies sobre la tierra, ¿sabes? Sí, es un gran problema eso, man. Este es un gran problema porque no disfrutamos de la misma manera que lo hacíamos antes. Claro. Sí, ayer vino Loreña. Sí, man. Y hablábamos de un término que se llama mindfulness, que significa como estar disfrutando el tiempo presente sin ataduras, ¿sabes? Sin ataduras. Sin juzgar. Ah, ok, ok. Entonces, a lo que yo le hacía el comentario a ella era que ese término me recuerda mucho al cómo vive un niño, ¿sabes? Ah, sí. O sea, güey, tú subes a los niños y están disfrutando su vida y no están pensando en lo que van a hacer, no están pensando en lo que hicieron, no están pensando en qué opina la gente. Simplemente están disfrutando de lo que tienen que hacer, güey. Por eso mucha gente dice, quisiera volver a ser niño. Sí, por eso mucha gente dice, a los de la tercera edad ya son niños otra vez, o sea, ya... Sí, güey. Sí, güey. He escuchado mucho de eso, que dicen que cuando ya llegan a la tercera edad vuelven a ser niños. De que si empiezan siendo niños, luego ya son adultos y se toman las cosas muy diferentes y ya de la tercera edad pues vuelven a ser niños. Y había escuchado yo, había leído y también había visto un video donde cuando tus padres pues ya llegan, cuando ya crecen pues son adultos y llegan a ser padres, te cuidan a ti como niño. Y cuando tú creces adulto y tus padres ya sean ancianos, ya mayores, te toca hacer lo mismo por ellos, porque ahora ellos son los niños. O sea, había visto un video así y la neta sí me hizo llorar porque me puse a pensar en mis papás pues cuando llegan a ser más viejos y yo... Pues ya llegué a ser completamente un adulto, no sabría qué hacer porque... Disculpa. No sabría qué hacer porque con mi mamá tal vez, con mi papá tal vez no porque no llevo como una relación muy bien con él, casi no hablo con él así, pero intento llevarla bien. Y yo siento que pues me cerraría mucho a la vez, pero pues... Pues ya en el momento vas a poder, vas a ver cómo va a estar tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre, siempre he hecho como de que mi vida quiero vivir la base de intentos, intentar hacer algo nuevo todos los días. No, no quiero hacer lo mismo. Normalmente todos los días yo cuando voy al trabajo intento hacer algo nuevo. No, pues ayer me fui en la moto un poquito rápido porque pues iba tarde. Ahora me voy a ir más temprano, me voy a poner audífonos y me voy a ir rapeando. No, pues el otro día me voy más temprano, voy a ir al trabajo y pues voy a platicar con los de trabajo, voy a asignar allá o algo así. Sí, es parte de manipular la vida para no sentir que estás bajo una monotonía constante, ¿no? Yo siento que estoy bien raro, güey, porque yo la gente en Chile sí disfruto las cosas, o sea, nuevas. Por más minúsculas que sean. Sí, por más minúsculas que sean. Porque pues yo soy de esas familias, yo creo que sí lucharon por tener algo propio. Y yo siempre valoré mucho el esfuerzo de mi papá porque pues hay veces que hay momentos en las familias donde dicen, no, pues no hay dinero, no hay comida. Había momentos donde pues me tocó a mí de que mi mamá decía, no, tengo hambre, después como yo, por el hecho de que pues muchas veces no había comida. O cuando comíamos lo mismo, yo cuando estaba niño me enojaba de que, ay, otra vez lo mismo. Sí. Y mi abuela tiene una anécdota de que antes ellos festejaban los Reyes Maus. Sí. Y mi abuelita pues tenía siete plebes, creo que son siete. ¿Siete? Siete o cinco. A ver. Aguanta, déjalos cuéntame. No, yo estoy equivocando. Creo que siete es la otra. Creo que son cinco. Ah, no, no. ¿Qué pedo? No, es que antes tenían un chorro, o sea, no tenían televisión, pues como dicen. Hay que aprovechar el tiempo, decían. Sí, güey. Y pues se quedó viuda a muy temprana edad mi abuelita. Ah, qué fecha, disculpa. Entonces, este, porque falleció mi abuelo, que no me acuerdo haberlo conocido. Se supone que sí me vio él a mí, pero no, ahorita no me acuerdo. No, no. Y pues mi abuelo, ¿cómo iba a sacar feria para cuidar a cinco plebes y todavía regalarles algo acá? Y a mi papá siempre le ha gustado la música y él pidió un saxofón, le pidió un saxofón a los Reyes Magos. Estoy ilusionado de que quiero un saxofón para aprender a tocar. Y pues tener mi sueño, ¿no? Como todo niño que quiere algo para, pues, para entretenerse. Y pues mi abuelita, ¿dónde iba a sacar feria para un saxofón? Y más en ese entonces que no puedes poner ahí saxofón en internet y verlo, ¿no? O conocer a alguien. Estaba muy difícil encontrar las cosas. Y aquí en Mochis, o sea, ¿cuándo vas a ser un saxofonista aquí en Mochis? Y aparte que tenga para vender, pues no. No. Imposible. Entonces lo que ella hizo fue comprarle un silbato de cerámica. Oh. Un silbato de cerámica. Y mi papá cuando lo vio fue como, ¿qué pedo? Lo tiró al piso. No, mami. Y dijo, pinches Reyes Magos Codos. Y pues sí, o sea, tú como adulto dices, vete a la Virgen. No, mami. Pero pues como niño, pues no. Tú esperas a alguien con una divinidad, ¿no? Que tenga la capacidad de conseguir ese tipo de artilugios. No, pues sí. Para hacerte feliz, pero pues bueno. Sí, está bastante acá la anécdota. Está bien raro, güey. Pero sí, continúa, continúa, por favor. Pero pues así es la vida, güey. A muchas personas sí les toca una buena vida, otros no. Pero todo está en el hecho de que, pues, a veces yo me pongo a pensar y me saca así como de que de mis casillas o me meten un pedo tan grande cuando dicen, ah, no, güey, que tu papá es rico, por eso tú tienes todas las cosas que quieres y que sabe qué. Sí. Y cuando las llevas a tener, pues no las aprecias demasiado. Porque dices, bueno, lo tengo todo. Si se me cae algo, no lo tengo, lo consigo. Otras familias donde dicen que no tienen nada y están buscando la manera de conseguirlo. A mí me saca de onda muchas veces cuando dicen, pongámosle unos amigos. Sí. Que dicen, ah, pues, tú tienes todo a base de tu papá. Sí. Pero ponte a pensar cómo estaba su papá antes, si tenía todo eso, si se esforzó para tenerlo. O sea, todos siempre critican a la gente que tiene mucho dinero, que tiene casi todo, porque nunca la van a llegar a tener todo. Pero siempre las critican como critican a los pobres. Pero, o sea, pregúntate el esfuerzo que hizo para poder tenerlo todo en ese ámbito, podría decirse, o podría llamarse de esa manera, de tenerlo todo lo que quiso. Y pregúntate, ¿por qué somos pobres? Él hizo algo para poder lograr sus sueños. ¿Por qué tú no lo haces? Y todo está en ese ámbito de que yo cuando, pues, mi papá es mecánico, mi papá trabajaba para alguien. Sí. Y, pues, sí, pues tuvo sus discusiones, le quedaron un poquito mal con la feria que le iban a pagar por haberse salido de ese trabajo. Y él buscó la manera de como de que hacer su propio negocio, su propio taller. Y, pues, ahorita ahí va avanzando. O sea, no tiene algo muy grande, pero tampoco tiene algo muy pequeño. Se llevó mucha gente porque saben que mi papá trabaja bien. Aparte de que... Sí, eso generó sus clientes. Sí, pues, o sea, ya tiene sus clientes, pues. Y, o sea, y a eso va. O sea, mi papá está consiguiendo todo a base de su esfuerzo. Yo siempre he valorado mucho el esfuerzo de mi papá. Yo sé que muchas veces la forma en que nos educan no es ni la mejor manera, ni la adecuada, como puedes decir. Pero para ellos fue la correcta en ese momento porque así los educaron a ellos. Sí, sí, o sea, hay un chiste de Bill Burr que he contado aquí. Eh, que no sé si te tengo que escuchar que lo cuente, pero... A ver. El vato dice... Le pregunta a su mamá, oye, mamá, ¿por qué de niño nunca me abrazaste? Y su mamá le decía, no, pues es que tu papá me decía que si te abrazaba te ibas a ser gay. ¡No manches! Entonces... ¡Ven, chequefeo! Entonces el vato dice, yo le agradecí a mi papá en ese... Cuando mi mamá me contó eso, yo le agradecí a mi padre. Y toda la audiencia dice, eh, qué pedo. ¿Por qué, güey? No, mames. Y pues el vato dice, no, pues espérenme. Ahí va, ahí va. No se me aloquen, no, no. No se paniquen. Ya mañana voy a salir a aportar los periódicos ahí diciendo, eh. Si te abrazo... O sea, el vato dice que a lo mejor a su papá, o bueno, a lo mejor su papá tomó esa iniciativa porque a él le tocó muchísimo más todavía el desprecio a esa comunidad, ¿sabes? O sea, a lo mejor a él lo educaron de una manera más, ¿sabes? Más rigurizada, por esa palabra. O sea, más mamá, pues. Sí, sí, sí. Más fuerte. Él sufrió más y su manera de decir, ok, mi papá se pasó de lanza, yo no voy a ser tan así. Pero todavía tengo esa inculcación mental de la educación que yo tuve, pues la veo reflejado en mi hijo. Entonces, pues voy a tomar estos límites y eso para mí va a ser lo que va a aportarle algo a mi hijo. Entonces ahí dice, pues sí, o sea, tiene otra razón, no puedo juzgar a mi padre. ¿Qué lo justifica? No, pero pues no puedes juzgar a la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Ah, pues sí. Y ahorita que comentas eso del que todos juzgan a la gente que no, que dice, ah, tiene todo a la madre. O sea, ahí también depende de la persona, ¿no? Si la persona de plano, pues es un cochino de persona, pues es como, ¿sabes qué? Bueno, últimamente no tengo por qué andarte dependiendo, güey, si no estás consciente de lo que eres. Pero mucha gente, pues sí, desvalida los comentarios que hace una persona solamente porque ve que tiene un nivel socioeconómico más alto que ellos. Y la neta, es algo que a mí me pasa, o sea, yo no voy a decir que vengo desde abajo y la madre, porque pues la neta, no, güey. Yo siempre tuve comida en mi mesa, yo siempre tuve la oportunidad de hacer lo que a mí me gustaba hacer. O sea, no te podía decir que todo, pues porque a lo mejor los tiempos de los trabajos de mis padres, pues limitaban un poco las actividades que yo podía tener recreativamente. Pero nunca fui, nunca sentí que me faltó algo, pues me explico en mi caso. Si acaso a veces sí decía que, ¿por qué todo el tiempo están en el trabajo y por qué nunca están conmigo mis papás? Pero pues sé que es la manera en que ellos tuvieron que, sé que son las condiciones que ellos tuvieron en el momento y que es la mejor decisión que pudieron tomar. Y la neta, no los juzgo, pues. En ese sentido, el ruso me hace mucho comentario de que, güey, ¿dónde sacas tanto feria? Y yo, güey, ¿de dónde ves que yo tengo feria, güey? Mis papás son los de la feria, o sea, como te contaba ahorita, mi papá. No tuvo padre, se quedó sin padre como a los cinco años, güey, ¿me explico? Entonces, y mi mamá viene de la Sierra de Chihuahua. O sea, ella vendía pan todos los días, güey, para poder sustentar su comida diaria. Y tuvo que venirse aquí a hacerse de una carrera. Y ahorita está donde está y tiene esta casa porque se la ha pelado para poder lograrlo. Y hay un video, bueno, no un video, un episodio en, no sé si viste El Príncipe de Bel Air alguna vez, donde sale Will Smith. Creo, creo. Ah, sí, 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 sí. Salía en Nickelodeon, no sé, bueno, no sé si sale en el cinco de repente. Pero hay un episodio donde están tratando de entrar a las facultades, a los, ¿cómo se dice? Las, ya ves que en Estados Unidos se utilizaba esto de que las comunidades, de que de repente tenían su grupito acá, su grupito acá. Y que cada uno tenía como que su rollo, pues. Sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo. Creo que era Facultad, no. No sé, a lo mejor Facultad sí es la palabra y yo me estoy tripeando. Pero el punto es que al primo de Will Smith, que es el hijo del abogado este, el papá, el chilo. El chilo, el chilo. Sí. Pues lo ponen a hacer un chorro de cosas, pues, de que lo tratan bien mal, haciéndolo como que, ah, con esto vas a entrar a la facultad nuestra, ¿sabes? Y, pues, lo ponen a, lo tratan bien mal, pues, le ponen a limpiar, lo ponen a hacer las cosas de, de, o sea, lo ponen, lo tratan bien mal, pues, lo esclavizan básicamente. Básicamente. Entonces, a la hora de ya, pues, darle el paso a la nueva generación de la facultad, pues, le dicen que no. Y es como que, ¿qué pedo que hice yo? O sea, si yo siempre estuve a tu disposición, siempre hice todo lo que me dijiste, ¿por qué no puedo entrar? Y le dicen, no, es que tú eres niño de papi. Y, y, pues, no me acuerdo, la neta, cómo, cómo acaba, cómo, cómo llega a la conclusión, pero dice, ¿por qué tengo que sufrir yo por el éxito de mis padres? De hecho, es cierto. Y tiene mucho sentido, güey. Demasiado, la neta. Como te digo, depende de la persona que seas, güey, pero en un principio, pues, no tendrías por qué estar sufriendo por eso, ¿me explico? Pues no, de hecho. No tendrías por qué estar, no tendrías por qué estar culpándote a ti por tener lo que tienes. Pues no, de hecho, no. Debes de valorar el esfuerzo que me dieron tus padres. Sí, güey, yo sé que parte de este programa, pues, lo tengo porque tengo el espacio, porque he tenido equipo, a lo mejor, y no fue de la noche a la mañana tampoco esto. Conseguí patrocinios, que esos patrocinios los conseguí gracias a gente que conozco, o sea, sé mi posición, pues. Y yo sé que lo que he logrado, pues, es un porcentaje de lo que yo tengo, lo que yo tengo en mi vida y el privilegio que tengo. Y el otro porcentaje es trabajo duro. Y para mí el porcentaje valioso, pues, es mi trabajo duro. Pues yo nunca digo, ah, no, pues sí, yo siempre tuve, pues, o sea, no. No, no. No tiene sentido, pues, que yo esté alardeando de cosas que yo sé que no me costaron muy trabajo. No, pues, no. Por eso siempre trato de decirle, oye, güey, pues sí, pues a lo mejor tuve muchas ventajas, pero esas ventajas las aproveché para sacar un buen contenido. Y además, no estoy haciéndole mal a nadie, ¿sabes? En eso tienes razón. Aprovechar las ventajas. Eso es lo que tienen que hacer las personas. Sí, güey, y si no lo aprovecho yo, ¿quién lo va a aprovechar, güey? ¿Qué quieres? Que te dé el dinero que me da mis opacitos. No, güey. O sea, sí, güey. No, mames, imagínate. Oye, mi papá me dio dinero. Te lo voy a dar a ti. Sí, güey. O como decía el snog, güey, o sea, si mi mamá hubiera llevado a un estudio a grabar mis rolitos, hubieras todo bien elegante. Y a él le ha tocado recibir a niños, güey. ¿Qué van a hacer al día siguiente si el niño de repente pega? No, su mamá siempre, o sea, siempre tuvo todo ese güey, o sea, con razón. ¿Qué quieres que haga, güey? Que no lo haga nomás porque tú vas a estar ahí. Hay que aprovechar todo lo que se puede en estos momentos, la neta. Claro, güey. Porque ahorita la vida se está poniendo cada día más difícil, güey. Sí. Cada día se hace más difícil y pues el que no aprovecha la primera oportunidad que le dan, ya se fregó. O sea, va a llegar a una segunda oportunidad, pero no va a ser la misma. ¿Quién sabe? Tú aprovecha lo que tengas, güey. Bueno, pues sí, de hecho, pues así como te digo yo, a mí me gusta mucho aprovechar lo poco o mucho que he tenido. Porque pues sí me ha tocado a mí a veces tener mucho de algo, poco de algo. Pero lo aprovecho de la misma manera. Porque no sabes cuándo lo vas a llegar a perder todo o cuándo lo vas a ganar todo por ese momento. A mí me han dicho, aprovecha lo poquito. Como de cuándo viniste la primera vez. Sí, güey, la neta, me gustó mucho eso porque pues me sentí como... O bueno, no, no me sentí, al contrario. Vi el esfuerzo que he metido... Reflejado. Reflejado ahí, sentado hablando contigo acá. De que pues, imagínate, siendo un completo desconocido. Ni me conocían, ni en la vida me hacías acá, picheo vagabundo acá. No, ni sabía cómo eras, güey. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera en tu vida me hacías acá, ni siquiera sabías que existía. Y de repente me miraste ganar un evento y dices, ah, este güey, no se mira tan pendejo como... No, no, no fue por eso, fue gracias al ruso, güey. Sí, el ruso. Sí, el ruso me dijo, oye... Te I love you. Porque yo no fui a ese evento. Ah, ¿no fuiste? O sea, yo quería ir y no fui. Ah, pues es cierto, es cierto. El ruso fue el que me dijo, oye, güey, te voy a tratar de conseguir acá algo con el mismo morro que yo he grabado, me dijo. Sí, sí, sí. Y fue gracias al ruso, güey. O sea, muchos creen que fue porque ganaste el evento, güey. Y la neta no, güey. No, no fue gracias al ruso. Ahí es donde dice... No, no fue gracias al ruso, güey. El ruso puso la puerta. Tú te hiciste el camino. Ah, gracias a Dios. Así de sencillo, güey. O sea, él me dijo, no, fíjate que este güey, pues, esto, esto pasó, esto pasó. Obviamente aproveché el momento mediático que estabas teniendo tú, sabes, el que habías ganado. Aproveché el momento. Sí, güey, aproveché la oportunidad y aparte, pues, o sea, pintabas para tener una buena conversación. Y la neta sí, güey, o sea, ahorita ya llevamos una hora, güey. Y todavía terminas de contarme tu experiencia en Ciudad de México. A ver, güey, ¿cómo fue el aterrizar, güey? El aterrizar yo creo que podemos partir de ahí porque el aterrizar yo creo que es un... A la madre. Sí, la neta que sí, güey. Aparte en el aeropuerto de Ciudad de México. Eh, güey, casi se me sale el corazón, güey, no mames. ¿Cómo fue el rollo, güey? ¿Aterrizaste y qué? Eh, güey, cuando estábamos aterrizando ya... Pues, ya para resumírtelo. Sí, güey. Pues, yo, la neta, el Chile miré todo, se miraba bien curado desde arriba. Decía, oh, qué chilo, un chingo de hormiguitas acá, los carros así chiquititos. Y cuando iba bajando allá, pues, para aterrizar en Ciudad de México, pues, la neta, se dio como que una vuelta o algo así como para allá. Para bajar la vida, sí. Sí, para bajar. O sea, miraba de lejos yo, montañitas acá, con un chingo de casitas acá, dije yo, ay, la becha, qué loco, se mira, se mira como una maqueta de alguien de arquitectura acá. O sea, y ya empezamos a bajar, a bajar, a bajar, y se empezaron a ver los carritos, ya. Decía, becha, qué loco, decía, se me hubiera curado. Ya cuando, ah, chinté, güey, ya cuando me tocó aterrizar, pues, empezó a frenar en friega el avión y yo sentí que mi cuerpo se iba para adelante y yo, aunque estaba así sentado. Y yo, becha, qué raro se siente, siente bien culero, dije yo nomás, dije, lo que comí en la mañana se me va a salir horidito. Dije, no mames, pero ya aterrizar y, la neta, sí me sentí bien, bien como preocupado a la vez y raro porque, pues, bajé del avión y no sabía qué hacer. O sea, me quedé viendo para todos lados, dije, ¿qué hago aquí? Bueno, voy a ir al baño, dije, ah, me fui al baño mejor, dije, voy a ir a sacar la presión, dije, ahí voy a orinar y ya, todo bien, dije, mentalizarme y todo, ya salí. Pero créeme, güey, se sentía bien raro porque llegué con miedo. Bueno, todos los plebes, güey, bueno, el ruso fue el que me decía, ay, güey, ten cuidado en Ciudad de México y qué es el ruso, güey, como cagas, güey, la neta que sí. Me decía, güey, ten cuidado, güey, porque allá sí es un poquito peligroso. También en mi familia dijeron, mucho cuidado, me decían, porque, pues, a donde vas no conoces y cosas así. Sí. Y créeme, güey, yo traí la mochila atrás, güey, me la puse enfrente, ya me puse la mochila enfrente de acá, y guardé el teléfono hasta el fondo de la mochila, junto con la cartera y todo. Y ahí los abodíon, y ahí me quedé. Empecé a dar la vuelta, ya empecé a preguntar, Mark y Mark, que, ey, Miranda, ¿qué pasó? No, pues, es que este güey no me contesta, decían. Eh, no me contesta el que va a llevar por ti. Y estuve como una hora ahí. Ah, de hecho, el ruso fue el que me preguntaba, ey, ¿ya llegaste? Ey, ¿cómo estás? Me estuvo preguntando todo el camino, de hecho. Me estaba cuidando desde aquí, pues, desde aquí de mochis hasta allá. Simón. Perdón. Y, perdón. Me preguntaba, ey, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? ¿Ya comiste? No, me voy a comer. Y le digo, ey, ¿cómo le dije? Y ya, ah, me puse a comer una maruchan. Le digo, ya, güey, estoy comiendo. Le digo, me comí una maruchan. Una maruchan de aeropuerto, le digo. Ah, no, de cien pesos. Nada, no estaba tan cara, porque había un Oxxo dentro del aeropuerto. Y ya, me puse a comer. Y Mark y Mark, le marqué el snog, el snog. Oye, pues, deja de marcar, me decía. Y no, hombre, no. No contestaba, no contestaba. Hasta que, de repente, pues, también me pasaron el número del muchacho que, pues, con el que iba. Y ya me, le marqué. Nada, al ratito me marcó él. Y me dijo, oye, discúlpame, es que estaba, me quedé dormido. Y yo, no, mami. ¿Qué pedo? Ahora también le marqué al, al, al Ari Carrillo. También le marqué. Me pasó el número, el snog. Y me dijo, ey, güey, si quieres irte con él. Me dijo, creo que ya está aquel morro también. Dijo, dice que se amanecieron y se pusieron bien locos. Y, pues, quedó botado. Sí. Y ya, pues, me, me, o sea, le marqué, le marqué el morro ese. Me, me, y no me contestó. Ya que me marcó. Me dijo, ah, güey, ahorita, espérame, te voy a pasar otro número. Me dijo, para que le marques a alguien más. Y yo, ay, no seas mamón. Y ya me pasó el número de, de, de la empresa de Viranium. Pues, el, un, el morro ese, pues, me, me conoció un poquito. Y me dijo, ah, no te preocupes. Ahí voy por ti. Ah, porque le mandé mensaje. Y le puse mi hijo. Y allá mi hijo es un insulto, ¿no mames? ¿Neta? Sí, güey, es como si te estuvieran chaveando o algo así. Y me dice, eh, güey, cuando miré el mensaje me saqué de pedo. Porque me dijiste mi hijo. Pero ya luego entendí que no eras de aquí. Me decimos, y ya, ah, güey, no hay pedo. Y yo, no mames, qué loco, güey. Sí, güey, pues, ya, pues, ya llegaron por mí en una camionetita. Ya me subí, me subí atrás. Y en lo que íbamos, pues, llegaron por otro morro también. Uno de Tamaulipas. Y ya nos fuimos a platicar y cosas así. Yo estuve chilo en el camino, la neta, sí, me mareé todo. Pensé que iba a vomitar, güey. Qué culero se siente la presión allá, güey. Sí, pues, son 2.500 pies de altura, güey. Aquí estamos como a 14. No mames, neta. El nivel del mar, el nivel del mar. Sí, sí, para el nivel del mar, güey. Vencha, no mames. Me sentía bien mareado allá, güey. La neta, sentía que iba a vomitar. Bien feo se sentía, no mames. Pero, pues, ya llegamos al estudio ahí. No manches, güey, el estudio está bien elegante, güey. Está bien chilo, güey. Me emocioné. Y yo, oye, eso que no grabo canciones. La neta, estaba bien curado. Pero, pues, ya llegando con el morro ese, me puse a platicar y todo. Y ya me empezó a explicar más o menos cómo estaba el evento. Y, pues, empezó a platicarme cómo estaba aquí en México para tranquilizarme, pues. Porque yo le platiqué que tenía ese miedo, pues. Sí. Dijo, no, no te preocupes. Yo voy a estar contigo. Y, pues, de aquí no vamos a ir juntos a la casa donde van a estar los que, pues, vienen de afuera también, pues. Todos los participantes. Y ya, todo bien. Ya, pues, se hizo el evento. Desgraciadamente, pues, perdí en cuarto. La neta, el chile sí, los nervios no me dejaban rapear. O sea, había leído muchas cosas. En la primera batea que tuve, que fue en octavo. Llegaste a sembrar octavos, entonces. Sí, esa sí la pasé. No, no. Era octavo. Ese de octavos, pues, lo pasé con un morro de Acapulco. Y, pues, sí, esto, o sea, me sentía como un poquito raro. Pero como que a penitas estaba agarrando comodidad. Y, de repente, me empecé a poner nervioso, nervioso. Machín, machín, donde estaba sentado. Y empecé a poner nervioso. ¿Pero por qué? ¿Veías a los freestylers o tú solo? No, no, no. O sea, yo realmente cuando estoy batallando o voy a batallar con alguien. Cuando yo no lo conozco, no me pongo nervioso. Porque no lo conozco. O sea, no importa si ha ganado una mundial o algo. Mientras yo no lo conozca, o sea, ¿para mí qué? O sea, X. Ya me pasó con un morro de Sonora o no sé qué. Bink, algo así creo que se llama. Bink. Yo no lo conocía. Y ese morro habían dicho que ha ido a España y cosas así. O sea, yo no lo conocía, pues. Y le di batalla, pues. Y me acuerdo que me dijeron los plebes. El Dani es el único que le puede ganar a este güey. Si le echa más ganas, le puede ganar a este güey. Y yo no lo conocía, pues. Yo ni siquiera sabía que había ido a España y cosas así. Pero el morro sí es muy bueno. De hecho, ese evento lo ganó él. Ese Bink. ¿El de Vibroño? No, no, no. Ah, el evento cuando batallaron ellos. El evento que batallé, pues. El que te digo que hubo en el skatepark. Y yo te digo, cuando yo no conozco a alguien, pues. Con todo. Me dejo llevar, o sea, le doy con todo. Pero, no sé, el micrófono, el ambiente lo sentía bien raro. De hecho. ¿Había público? Pues, sí, había poquito público. ¿A qué te refieres con el ambiente? Con lo que estaba pasando ahí alrededor, ¿o qué? Era un lugar cerrado. Era un lugar cerrado. Sí, sí. Era un estudio. Y era un lugar cerrado. Su cabina. Los competidores. El DJ. El host. Había gente también viendo en la entrada, pues. Habían pocas personas que venían, yo creo que acompañando a participantes que había ahí. Yo me sentía bien raro porque era un lugar cerrado. Yo no estoy acostumbrado a los lugares cerrados, pues. Yo normalmente es más, me siento más libre cuando es abierto, pues. Porque realmente cuando uno, bueno, a mí me toca que cuando es un lugar abierto, pues. Yo tengo mucho, como, un generador de ideas porque estoy viendo muchas cosas a la vez, pues. Y en ese momento, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo puras cosas que no conocía, o sea. Sí. No estoy muy metido en un estudio como para saberlo. Y, no, pues me sentí bien nervioso. Lo que sabía, todo lo que había estudiado como para llevar algo bueno para allá, para Ciudad de México. Lo que había estudiado, había leído, escuchado y así. Lo revolví todo. No supe ni cómo decirlo, ni me adelantaba para decirlo a una cosa u otra. Y, o sea, hice un cagadero, la neta. Siéntate sincero, hice un cagadero. Pero me gustó porque había raperos ahí que me decían, ya después del evento, ya. Que ya esos raperos ya son conocidos ahí en Ciudad de México y que han ganado. Me dicen, oye, güey, ¿le diste bien? Me dijo. La neta, sí, miré como que andaba nervioso. ¿Es tu primera vez, verdad? Sí. No te preocupes, me dijo. Normalmente, cuando llegan la primera vez, no llegan tan lejos como tú. Pues, perdí así, llegaste a cuartos, güey. Pudiste ver, le daba un poquito mejor. Pero, pues, tómalo como experiencia, me dijo. Y, pues, sí, eso fue lo que hice. Tomarlo como experiencia. La neta, fui a otras batallas, de hecho, también. A unas que se llaman Liga Inferno. Esa, creo que también perdí en cuartos, no mames. Y hay cuenta que con los morros que me llevé, pues, era uno de Oaxaca. Y con el que había perdido también era de Oaxaca. Y yo le digo, ah, pinche oaxaqueño. Digo, yo no mames. Sí. Pero sí, o sea, sí me sentí bien a gusto. A las otras batallas fuiste como en una plaza o algo así. Fue en una plaza, sí, en una placita. O sea, llegaste tú a pelear el puesto. Ándale, de hecho, ese morro, el de Viranio, el que fue por mí, que creo que es como dueño, así. Y sus tíos son dueños de Viranio. Parte del equipo, ¿no? Sí. Y pues ese hombre también es parte del equipo. O sea, es uno de los jefecitos de ahí. Él nos llevó a conocer un evento, pues, de ahí. O sea, había unos más lejos, pues, pero nos llevó al más cerca. Sí. Y pues sí, participamos y todo. Y, o sea, me sentí bien más a gusto, pues, todavía. O sea, fui yo. O sea, no me sentí presionado. No pasó lo mismo que pasó. Sí, no, no. O sea, pasé el Cypher. Pasé octavos. Y ahí, creo que en cuartos fue donde me quedé o en semifinal. No, creo que en cuartos. Creo que fue donde me quedé. Pero, o sea, me sentí yo, pues. O sea, no me sentía encerrado acá. ¿Y qué es lo que notaste tú de los freestylers nacionales? O sea, si viste una diferencia con lo que hay aquí. Sí, güey. ¿En qué sentido? O sea, allá están, no sé, no sé cómo tengan su rutina de entrenamiento, pero están bien preparados para lo que van. O sea, ellos ya tienen mentalizado que van a ganar. O sea, eso es lo que a mí me falta. Y creo que a uno que otro también de aquí le falta eso, mentalizarse para ganar. Saludos a Vegas. Ah, pinche Vegas. No hay pedo, Vegas, se te quiere. Ah, está bien, Vegas. Cuando quieras darle, tú sabes que onda. Sí, la gente que sí. Eso sí, van bien mentalizados a ganar. De hecho, practicamos antes, hubo un morro ahí, ¿cómo se llama este güey? No me acuerdo cómo se llama, pero había ganado una Fibrano ahí y pues perdió un octavo, no me acuerdo quién lo sacó, pero cuando me tocó escucharlo practicar, o sea, estaba bien preparado, o sea, se sentía la diferencia de niveles con él y con uno que otro que estábamos ahí, porque yo también me incluyo. Pero a como iba pasando la práctica, la práctica, pues yo me dijo el morro, hey, dale contra mí, me dijo, dale, dije yo. Y empecé a escuchar, como yo había escuchado cómo rapeaba, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tira. Empezó a tirar cosas de México, de ahí lo que pasa en Ciudad de México y toda esa madre. Entonces yo empecé a tirar cosas que han pasado aquí en Sinaloa y cosas así. Empezaron a hablar de narcotráfico y drogas y cosas así, pero lo que no sabes es que aquí en Sinaloa tenemos muchas referencias para hablar de drogas. Sí, demasiado. No es que las consumamos, pero o sea, tenemos referencias como que más experimentadas. Sí, y el morro me dijo, a la verga, yo no conocía como que ese sentido de las cosas para tomarlas a que fuera droga. Pues es que ahí me dijo el morro, venche, me dijo, va a haber batalla buena contigo, me dijo. El que se tope contigo va a tener buena batalla, me dijo. Y yo, a la verga, me sentía bien chilo. En ese momento me sentí bien curado porque me dijo, tienes referencias buenas, me dijo. Tienes, tu estilo está basado en como metáforas y dobles sentidos y estás chilo, me dijo. Si se meten a algo, me dijo, si se meten a algo que tú sabes, me dijo, o haces que se metan contigo, probablemente ganes, me dijo. Probablemente ganes. Y casi te funciona, güey, con el evento del receso, güey. Ya sé. No, la neta, para mí la neta le diste un batallón, güey. Ya sé, güey. Para mí tú debías haber pasado ahí, güey. Cetra, güey, la neta es muy bueno, la neta, el chile, pero... Pues ganó, güey. Sí. Ya sé, no mames. Yo cuando me fui, ya se me fui. Yo contigo sí lo hiciste tambalear. Sí, güey. Yo dije, eh, la neta, el cetra, mamó, dije. Ya, la verdad. Pero ya pasó el cetra y fue como que no, pues sí. Sí, güey. La neta, el chile, gracias a... Se pasó adelante el cetra, eh. Está bien, muy perro, güey. Estás invitadísimo, güey. Sé que no eres de Mochis. Sé que no eres Sinaloa, güey, pero... No, pero pues lo puedes traer. Aquí está, Simón. Pero, Simón, cuando me tocó... Desde la vez que fui a México y ya que regresé aquí, güey, yo ya... Pues a base de ese evento, el Vibranium, Liga Inferno se llama, creo, el otro de los eventos. Y unas prácticas que hice ahí en puntos donde se reúnen a practicar. Yo ya venía con otra mentalidad, güey. Venía con otra conciencia y experiencia del freestyle de allá. Y, de hecho, pues en el evento del cetra, pues yo ya me sentía más seguro. O sea, me sentía un poquito más seguro desde ese entonces. Desde que vine allá de Ciudad de México. Me siento más seguro. Sí, güey. O sea, ya no... Ya es como de que mentalízate a ganar. La cagues o no la cagues, arréglalo. Así, porque así me dijeron a mí. Arréglalo, güey. Y si sientes que la vas a cagar, arréglalo. Y ya, es todo. Y sí, pues fue lo que estuve haciendo, haciendo, haciendo. Y pues ahí salió algo. Algo chino. Sí, sí, güey. Y sí le diste muy... Yo creo que la gente no se esperaba que dieras... Para empezar, güey. En cuanto empezaste tú, dije yo... Y el Dani, güey. Yo no soy de empezar, güey. Sí, sí, sí. Por eso te digo. O sea, yo dije yo... A ver, ¿qué hace el Dani para empezar, güey? Ya vi que tiraste el anzuelo. El cetra cayó. Y ahora sí dijiste... Ah, uno recio, pa. Y empezaste acá. A la madre, Dani, güey. De hecho, lo pensé en el último momento, güey. Lo arreglaste acá. Sí, güey. O sea, no, no, no. O sea, estaba mentalizándome cuando estaba ahí arriba con los players. Y dijeron... Que pase DNI versus cetra. Y ya estaba comiendo verga ahí arriba. Y me dicen los players... Ey, pendejo, vas tú, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Vas contra el cetra? No mames, güey. ¿Neta? Sí, pendejo. Ah, no mames, me quedé chale. Valió verga. Y digo... Ay, pedo, dije. Sí. Y me decía... Bueno, voy a verlo a Tai a lo mejor y me acuerdo yo nomás porque te conozco, pues, de que sí le diste buena batalla, güey. Y los players me decían, dale, güey, sí le puedes ganar, como no, si ti tienes, güey, qué sé, ¿sabes qué? La verga. Y yo ya le ganó el Vegas. Ay, ¿el Vegas qué, güey? No, no es cierto, güey. No es cierto, Vegas. Te lo digo. Sí, güey. No, no, o sea, me dijeron los players. No, güey, dale, güey. El Vegas también le ha dado buena batalla. Dale una buena batalla tú también. Sí, güey. O sea, es que si de perdida, si no ganas, dale buena batalla, que se escuche tu nombre a pesar de que tal vez pierdas, me dijo. Pero intenta ganar, me dijeron. Ah, pues, que sí, mon. Y ya me fui bajando, güey. ¿Qué vergas voy a hacer? Decía yo en el camino. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de repente, cuando jugué piedra por tijera y me tocó empezar, empecé a mentalizarme. Dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No sabía qué decir. Agarré el micrófono y de repente se me ocurrió algo que había escuchado yo de que, de que no sé qué, algo de que todos somos, todos tenemos el derecho de ser nosotros mismos, así que nadie tiene el derecho a juzgarnos. Algo así, se me ocurrió en ese momento y dije, ah, bueno, voy a tirar eso. Si este güey sigue eso, yo ya lo meto en mi personalidad, en mi personaje y también en mi forma de responder puras cosas de que, ah, no sé, el sentido de que darle, darle importancia a los comentarios de la gente, dar consejos y cosas. Esas cosas que realmente, pues, yo hago. Sí, güey, traer a tu terreno. Sí, güey, ándale. Y entonces, el morro empezó a decir eso y dije, ya, valiste, madre, pues, ya me metí en eso. Sí. Y cuando también dijo lo de que se llamaba Carlos, dije yo, ah, esa de Carlos Santana, ya la han dicho mucho aquí, la voy a decir diferente. Y sí, güey, yo empecé a decir de que Carlos Santana, tú eres Carlos Santana porque las cuerdas de tu guitarra creo que te tienen ahogado o algo así. Sí. Algo así, dije y, no sé, una mamada, pero, pero, o sea. O sea, pero le diste, pues, supiste, o sea, para ti la satisfacción fue esa de saber cómo lo trajiste a tu terreno y hacerlo tambalear. De hecho, disfruté la batalla porque ni me di cuenta que ya se había terminado, o sea, ya me dijeron, hey, la última. Y yo, no, déjame seguir rapeando, o sea, disfruté la batalla, pues, no. ¿Fue réplica o fue directo? Eh, pues, fue dos votos para él y una réplica. ¿Te acuerdas quién votó por ti? Eh. Ah, bueno, ¿quién dio la réplica? Pues, la réplica la dio el Paul. Ok. Las otras dos la dieron ahí. El PYME y el RC. El PYME y el RC la dieron contra él, o sea, está justificable de que, pues, haya ganado él y los players, pues, cuando yo ya regresé, que había perdido, me dijeron, eh, la neta, hiciste un batallón. Sí, güey. Como pudo haber ganado él, pudiste haber ganado tú, me dijeron. El Marcos también me dijo eso, el Marcos, me dijo. Eh, güey, la neta, el Chile fue una batalla bien chila, me dijo, la neta. Como pudo haber ganado él. ¿Sabes, un quinta y me pasó, güey, con el Axel, güey? Ah, no, man. Yo también sentí que el Axel también dio un batallón, güey, y no lo valoraron, güey. Eh, güey, en Culiacán le pasó lo mismo, güey. Fuimos a Culiacán y le pasó lo mismo. La vez de la nota roja. Sí, güey, no mames, güey. El Axel, güey, ese vato, no mames, o sea, siempre fue considerado como una promesa, güey. Y ahí se quedó. No mames, o sea, ahí se quedó, pero, o sea, no me refiero a que no sea bueno, güey. Lo haces tú, Axel, güey. Sabes que me gusta tu free, güey. Le sabes, le sabes. Ese güey fue una de las promesas y sigue siendo una promesa porque tiene todo, o sea, para poder cumplir lo que él quiere, pues, porque para mí es uno de los freestyler que, pues, yo conocí en ese tiempo como nuevo, de los más preparados que... Ahí sabes muy creativo, Axel, güey. Nunca sé con qué va a salir y siempre estoy acá. Está bien curado, güey, Axel, güey. Sabe mucho, güey. Sabe mucho ese vato, güey. La verdad sí, güey. Pero mira, ahorita ya llevamos bastante tiempo, güey, pero no me quiero ir sin platicar, güey. Porque, bueno, sin platicar de esto. Porque hace poquito salió un creativo con Calimba. Y en una parte de la plática, Calimba dice, oye, güey, ya neta, para mí, el tener una hija fue el primer cuestionamiento de preguntarme si estoy siendo la persona que debo ser. Y pues sí, güey, o sea, él dice, no, pues, para empezar, güey, yo como, bueno, tú como único referente hombre o primer referente hombre de tu cría, pues tienes que ser la persona con la que esas... O sea, tienes que poner el ejemplo, pues, de que tu hija, pues, a lo mejor tiene que buscar a alguien que le muestre los mismos valores que yo como padre, ¿no? En ese caso, Calimba. Entonces tú, güey, digo, no sé cómo haya sido tu experiencia en este caso, güey. Porque, pues, ya comentaste que tienes una hija hace rato y también sirve para que tu familia sepa que cuentas con ellos. No sé, ¿cómo ves tú el que ha cambiado tu vida a partir de que supiste que ibas a ser padre? La neta, sí, sí, o sea, sí me sorprendí porque, pues, la neta, mi hija, yo con mi esposa siempre estuvimos hablando y fue algo de que, pues, lo planeamos siempre. O sea, siempre lo planeamos así. ¿Siempre fue planeado? No, sí, no fue de la nada. Siempre fue planeado. Y cuando ella quedaba embarazada, yo, la verdad, la miraba y no, o sea, me sentía bien raro porque no sabía qué hacer, pues. Y entre más se acercaba el día de parto, empecé a tener como un déjà vu o recuerdos del pasado de que empezar a cuestionarme yo solo de que, bueno, ahora me toca ser padre a mí, realmente voy a ser un buen padre. Y siempre tenía como que esa duda de que seré buen padre o no seré buen padre. Y hubo un comentario de una persona del trabajo que me dijo, tú vas a saber el día, tú vas a saber que eres buen padre el día que tu hija esté, ¿cómo se llama? Siempre quiera estar a un lado de ti o quiera acercarse mucho a ti. Y, pues, mi niña siempre me busca, pues, y cosas así. Intento yo, la verdad, no, no, ¿cómo se llama? Siempre me he esforzado por intentar darlo todo, pero no quiero dárselo todo. Quiero que ella, cuando crezca, ella se lo empiece a ganar. O sea, tampoco le voy a decir, no, mames, ponte a trabajar, bichihuevo. Pero, o sea, por ejemplo, hay cosas que hacen... Bueno, es que hay maneras de educar a que los hijos o que las personas valan las cosas, independientemente si se las da o no. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos está mucho este rollo de, ah, soy una niña exploradora que vende galletas para conseguir algo. Y puede que no las vendas todas, pues, pero tú sabes que ella hizo el esfuerzo de conseguir algo a pesar de que a lo mejor vendió la mitad y tú aportaste el dinero de la mitad, ¿sabes? En vez de dárselo todo siempre, pues. De hecho, a mí, la otra vez estaba en la casa del Rainer. Bueno, íbamos a comprar cena esa vez. Estábamos ahí cerquita de su casa y fuimos a comprar cena. Y estábamos platicando sobre eso, sobre mi hija y cosas así. Cómo tenía pensado educarla y cosas así. De hecho, pues él no tiene hijos. Tiene 20 años, 21 años. Pero créanme, es una de las personas que yo considero que sabe demasiado. O sea, sabe mucho porque, pues, está estudiando medicina y cosas así. Estudió enfermería, estuvo trabajando en la Cruz Roja y cosas así. Tiene experiencia con... Tiene mucha experiencia el morro. Y, pues, ese morro, estuvimos platicando yo del Rainer así, platicando por la calle y de repente me dijo, oye, ¿cómo tienes pensado educar a tu hija? No, pues, que no tengo pensado darle todos los logros, recompensárselos. Y me dijo, espérate, ¿recompensarlos cómo? No, pues, con algo, qué sé qué. Mira, está bien, me dijo eso, que recompensarla con algo. Pero, ¿sabes qué? Puede ser un poquito mejor que tú la recompenses, no sé, con... Como con tu apoyo y cosas así para que ella no se sienta sola, me dijo. Cuando ella celebre un logro y tú le dices, ¡ah, qué chilo! No sé, o sea, se lo celebras y cosas así. Ella se va a sentir mucho mejor que si realmente le des algo. Porque cuando ella crezca, ella va a tener esa idea de que si ella saca un 10, pongámoslo en la escuela, ella sabe que lo está sacando un 10 porque está esperando algo de ti. Cuando, al contrario, ella, si tú la educas de esa manera de que tú le celebras las cosas o algo así, está bien darle cosas, me dijo, pero es mejor, yo creo, que celebrárselo un poquito más. Porque cuando ella empiece a tomar, no sé, a esforzarse para lograr sus cosas, ella no va a esperar nada de ti, al contrario, ella va a buscar la manera de que tú te sientas orgullosa de ella. Y yo, no mames, me quedé pinche morrito de 20 años, a la verga, dándome consejos a mí acá, yo me quedé. Sí, pero eso a mí me gusta, pues, aprender de todo, de gente mayor que yo como gente menor. O sea, que siempre tengo algo que aprender todos los días y, pues, ese día me sorprendió este güey. Sí, sí. Me quedé, vénchame, que pinche Rainer sabe un chingo de loco. Y es que este güey tuvo una vida trágica, o sea, bien... La neta no se la decía a nadie. Él no se la decía a nadie, ni como yo la neta se la desearía a alguien. Pero el morro es una de las personas más fuertes que conozco, güey. No mames, güey. La neta... Chile, conócelo. Chile, conócelo, güey. Conócelo. Vamos a hacer esfuerzo. La neta, conócelo y... Y te va a caer bien, güey. A veces sí te va a caer bien. Pero, pues, como te digo, ese morro me hizo aprender muchas cosas de esa forma y... Pero a ti como persona... Pienso tomarlo en cuenta. A ti como persona, ¿qué has dejado de hacer o qué te has dado cuenta de que haces? O sea, ¿cómo te cayó a ti en cuanto a...? O sea, no como padre, pues, sino como ser humano. Como ser humano. Sí. Pues yo, la neta, limité mis tiempos. Yo ya, pues, ahorita, no sé si te has dado cuenta. Creo que ha sido eventos donde yo no he estado. Sí. Casi ya no veo a... Pues, con los que rapeo, pues, los plebes. El Rainer, el Germán, el Draco. Todos los plebes con los que me juntan al parque, pues, ya casi... Yo, de hecho, ya ni voy, güey. Con ellos, aunque me invitan. Intento ir, güey, pero no puedo, pues. O sea, tengo la responsabilidad de mi hija, pues. Y, pues, ellos lo entienden. Eso es lo que me gustó mucho de ellos. De que lo entienden, pues. Y, pues, sabe que... Pues, yo ya tengo una hija. Yo ya no puedo, pues, tomarme el tiempo a libertad como antes. O sea, ya tengo todos los tiempos contados. Y ahorita más, que, pues, ya voy a entrar a la escuela, pues, ya más. O sea, voy a tener menos tiempo todavía. Pero, la verdad, sí, sí. Se siente bien bonito, güey, ser papá, güey. La verdad, se siente bien bonito. A mí me cambió como ser humano porque... A mí me valía madre la vida. O sea, yo cuando estaba plebito, güey. Yo fumaba, güey. Tomaba, güey, en exceso, güey. Empecé a cambiar. Conocí a mi esposa. Se hizo mi novia. Y de ahí en adelante, hasta que, pues, nos casamos. Bueno, conocí a tu novia. Se hizo su esposa. Ya, se hizo mi esposa. Y tuvimos una niña. Y la neta, para mí fue lo mejor, güey, la neta. Porque me hizo ver las cosas muy diferente. O sea, ya sabes que tiene... ¿Cómo se llama? Ya sabes que tienes que ver lo bueno antes que lo malo. Porque sabes que alguien está siguiendo tus pasos. Sí. Y no sé, o sea, está raro para mí a la vez decir eso porque, pues, yo soy una de las personas de que... O sea, le vale madre lo que dice, pues, no piensa lo que dice. Y habla solo por hablar, así. Pero, pues, sí, la neta, no es como de que... Tengan hijos todos ya, la verdad. Sí. O sea, ténganlos al tiempo y medida. Planéenlos. Sí, planeenlos, la neta que sí. Porque no es la misma tener un hijo planeado a uno, como dicen, que no deseado. Aunque realmente muchas veces sorprenden las cosas. Sí. Y cambian, pero, pues, los hijos te cambian la forma de ver las cosas, la neta. Machi, te cambian de ver las cosas. Pues, no sé ni qué estoy diciendo, pero me enredé la lengua. Ya para cerrar, güey, vamos a hacer el free. No sé por qué, güey, no te dije la vez pasada que hicimos el free, güey. Que no me callaba. A lo mejor, sí, güey, dije ya mucho tiempo. Sí, es que no me callaba, güey. Y es que sí me dijiste eso. Oye, güey, ya tenemos hablando un chingo de tiempo. No te dije nada, güey. Es que, la neta, el chile. Güey, es que me dijiste. Y me quedé con ganas de platicar eso que te digo, o sea. Ah, no hay pena, mijo. Es que, por eso te digo, cállame. No, no, no. Por eso te digo, vamos a hacer el free ya, güey, para despedir el episodio. Como despiden todos, saca el beat. Y mientras yo te pongo palabritas aquí. ¿Pero tengo que poner un beat sin derechos de autor o qué? El que sea, güey, ni lo vale. ¿O sí? No, no sé. A ver. Pero bueno, güey. También se me olvidó preguntarte, güey. Ahorita ya que estamos cerrando. Sí, güey. Este, la vez pasaste, dijiste que tu sueño era subirte a un avión. Ahora, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. ¿Cuál es tu nuevo sueño? O sea, o ya no. Pues, ahorita, puedo decirte que no es un sueño, es una meta. Ok. Yo, mi meta ahorita es terminar lo que es mi carrera de la escuela. Y, pues, ahorita buscar la manera de, como, ¿cómo te digo? De que, pues, o sea, no tenerlo todo, pero que no me falte nada para cuando, pues, mi hija empiece a crecer. O sea, porque, la neta, mi hija ya tiene dos años y mesecitos ahí. Sí. Y yo siento que ya, ya, o sea, ya, cada día, pues, piden más, comen más. O sea, ya hay, ya hay. Más dependencia. Sí, güey, ya, ya, ya dependen más de ti, pues. Entonces, pues, sí, o sea, mi meta es lograr lo que siempre quise hacer cuando estaba más plebe, pero nunca, yo creo que por el mismo hecho de la libertad que tenía antes, no, no terminé haciendo. Sí. Pero, pues, vamos a ver. Pero esa es tu, tu próxima meta. Mi, mi sueño, mi sueño es, es comprarle una casa. Una casa. ¿A tu hija? La neta es que sí. Ok. Sí, porque, la, al chile, güey, mis papás están esforzando mucho. Ustedes dicen que se esfuerzan mucho para sacarnos adelante y cosas así. Y tampoco le voy a pedir todo, no mames. Sí. También es, es bueno ganarse las cosas. Pero yo, yo al chile sí quiero como de que comprarle una casa a mi hija. ¿Para qué? Para que en algún momento, no sé, ella sienta que tiene algo. Sí. Que sabe que, pues, a pesar de lo que le suceda. Un respaldo, ¿no? Sí, que tenga un respaldo, pues, en su vida, pues, ¿no? Pues, de que ya estudié, tuve mi carro. Y en algún momento, no, pues, ya no tengo nada. Pero ahí me queda ese. Pero ahí le va a quedar esa casa. Sí, que es lo ideal, ¿no? Sí, güey. La neta es que sí, güey. Quiero que le sienta. Mi mamá siempre se queja la gente que renta por eso. Porque, oye, el día de mañana te sucede algo y ya no puedes conseguirlo. Y toda la vida te la pasaste rentando. Ya sé. Nunca tienes dónde quedarte, pues. Ya sé. En cambio, si ya sacas un crédito y lo pagas en 15, 10 años, pues, a lo mejor ya. Sí. Aunque la mayoría de la gente está en contra de eso. ¿De los créditos? Sí, güey. Pues, es que depende de la oferta que tengas. Pero, pues, sí. O sea, es un riesgo, pero si sabes manejarlo, pues, te conviene. Tienes que aprender a manejar las cosas. Entonces, bueno. Pon el beat. Si no, no va a ser trampa. Pasa. Ok. Esas son tus palabras, ¿no? ¿Se ven? Claramente. Se volteó la hoja. ¿Cuál es? Esa está. Arre, pues. Ok. Yeah. Yeah. Vamos. Dice. Ey. Mi sueño era ir en un avión. Ver todo en otro renglón. También de otra manera, en otra percepción. Quise ser libre, mas la lucha me ayudó. Yo sé que estoy en otra escuela. Porque realmente el dinero es lo que paga esta jera. Ahora entiendo lo que quieran. Parkour antes hacía parkour. Porque miraba todo a mi propia manera. Yo tengo meta. También tengo mis padres que me enseñaron valores porque son honorables. Estuve la visión de antes de ser un niño grande. Ajá. O de tener el sueño de un pequeño gigante. Cortines. Ahí está. Pues está alejado de los mochis. Pero podemos ir incluso hacia allá. Porque me pone droga. Yo no la conozco. Yo no la conozco. Pero no hay pedo. Es conocer la base, lo verbal. No es cierto. No meto abuso. Querían abusar de mi viaje a Ciudad de México. Tal vez tenía léxico. Tal vez un mérito que me hizo darme cuenta que gané a base del crédito que tuve. Mi hija es mi mejor opción. También fue mi mejor opinión. Haberla tomado. Haberla deseado. Haberla creado. Porque pues padre soy. Y sí. Yo sé que a veces estoy poco mal. No me interesa como lo quieran ver. En realidad el dinero dicen que hace a las personas. Pero el día que te quedes sin dinero. Entonces de persona dejarás. Dejarás de ser y decir. Dejarás de ser persona. O sea, estoy bien meco la vida. Ay pedo. Me había practicado. A ver el freestyle que fue freestyle. Sí, güey. No, no. No era guataña. ¿Dónde te podemos seguir, Dani? Pues yo estoy en Instagram como DNI oficial. Ay, ya madre. ¿Quién te puso ese nombre? Te dijeron algo del nombre ahorita que lo... ¿Me tiraron del nombre, güey? ¿Neta? Sí, güey. Pero no fue en el evento de Vibranium. Fue en el otro. Sí, en el otro. Me tiraron del nombre. Pero pues... Dio un respuestón por eso. Porque pues DNI es como identificación. Sí, sí. En Estados Unidos se dice... Sí, ándale. Y la neta. Esa fue una de las rimas que me hicieron volar allá en Ciudad de México. Y me decían... En el evento ese me dijeron... Sí. Verga, güey. Qué chilo. Le das chilo. Me decían... Sí. ¿Todo así te ha gustado, güey? Sí, güey. Ahí si quieren su nombre de freestyler nuevo. Me dicen... Danilo los pone acá. Nomás te van a preguntar el nombre. Tal vez tus pasatiempos. Sí. Y una que otra cosita más. Sí. Y una inversión módica de 500 pesos. Ah, güey. Y listo. ¿Dení oficial? ¿Solamente ahí? Sí, dení oficial. Facebook, ¿para qué me siguen si no contesto de esta manera? Igual ahí en las OneSol lo pueden checar. OneSol Vals de YouTube. Ahí pueden checar todo el contenido de la escena local. Donde pueden ver a DNI, a Vegas, a toda la gente mencionada, a Draco, a Elemental. No mencioné al Ska porque me cae gordo. Saludos a Ska. Dando un abrazote, güey. Toda la gente que me estuvo mencionada aquí ya la pueden ver. Y este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nosotros nos han sido semanas. Espero nos haya gustado. Un episodio muy largo. Rompimos récord, yo creo, de largo del programa. Pero, pues, lo amerita. Y siempre con los míos. Lo amerita. Lo amerita. No, se están pasando lanzos invitados. Están brindando mucho. ¿Dónde puedo sacar esta conversación? Un besito. Todos ahí en los vidrios. Bye. Bye.